Lo felicito por la tercera temporada, recuerdo los primeros inicios y la verdad que han evolucionado mucho, creo que me tengo que llevar algo. Inicia el primer programa, de acuerdo que teníamos una cámara Kodak, no había ni ventilador, pero ahora veo que han crecido demasiado hermano. Atrás estaba la hija de Horacio echando aire ahí. No, pero qué bien, qué bien, la verdad lo felicito. Mi compadre, como le decía Horacio, pucha, yo creo que mi compadre ya se queda acá, ya en esta nueva faceta. Lo estoy pensando, escúchame, tiene YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, en todos lados. Compadre, pero ¿sabes qué? Es una vaina que te atrapa, hombre. No, te abraza como Morfeo. Yo normalmente cuando nosotros jugábamos, nosotros no éramos de ponernos a ver un partido. O sea, jugábamos y que jueguen los demás. Ahora, puta, que estoy de viaje o algo, y estoy en el celular que me he tenido que descargar para ver los partidos. Y me la paso viendo los partidos porque tienes que estar enterado. Entonces es una vaina que te atrapa, pero bonito, a mí me gusta, me gusta mucho. No, es una nueva faceta. Es como tú, me compadre, cuando te metiste con tu programa, es este... No, sí, me encantó, pero más me gustaba la comedia. Pero bien, bien, o sea, le siga bien, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ya por problemas, que nosotros no somos ajenos, no se pudo seguir con el programa, pero nos iba bien. Aparte era el lado que a mí me gusta, Maró, mi coma de Chacó, Tamaró. Ya tú sabes que yo soy protagonista, soy yo. Entonces nos iba muy bien con Bruno, pero bueno, ya esperar otras opciones. Pero Bruno, bien también, porque te hacía buena dupla. No, Anabel lo mejor. Anabel lo mejor, lo mejor. Estuve ahora último en uno de sus programas también conversando. La verdad que se han abierto muchas oportunidades. La verdad que estamos disfrutando en esta faceta nueva y en verdad los felicito. ¿Te vas a animar o no? ¿Te gustaría? Estamos buscando un par de la roja de todos, Maró. No, te soy sincero para sentarme a hacer análisis deportivo. No es lo mío, hermano, porque soy bien cuidadoso a veces en hablar a veces de otros jugadores. Porque a veces los jugadores, no todos, no lo tomamos bien. Claro. Y a Cucurucho todo el mundo lo ama, hermano. Entonces yo no me gusta estar metido a veces en que dijo esto, dijo lo otro. Y lo que rebota siempre lo ama. Yo tengo un jugador que no te ama. ¿Quién? No me hagas hablar, por favor. Eso, Aves. No, pero tienes que decirte. Yo no comienzo, yo no comienzo. No, pero tienes que decirte. No, no sé para mí. No sé, fue muy peligroso. No, muy peligroso. Así puede ser años. ¿Cómo eres Cucurucho? ¿Estamos donde, compadre? En Alianza, P, 2015. En Alianza, en Alianza. ¿Y cómo eres Cucurucho contra la crítica, por ejemplo? Es que, brother, nosotros vivimos... Porque has vivido esa parte también. No, nosotros... No, de ser al que criticaban o con el foco de la crítica. Yo me acuerdo cuando yo... A mí recién me suena en Alianza y tenía 15 años en Cucurucho jugada delantero. ¿Ah, sí? Por fuera lo ponían de delantero. De Jefferson. Y tenía algo muy parecido a lo que en sus inicios fue este Aldair Rodríguez, que lo criticaba mucho porque no tenía gol. Pero este huevón era una mujer que... O sea, le llegaba. Siempre llegaba feliz a entrenar. Le llegaba feliz y con un gorro nuevo. Yo no sé si era porque se compraba o porque cuando venía... Iba jalando el gorro. Y ya después la segunda etapa que... Claro, él estuvo hasta cuando me fui a Holanda, pues. Y de ahí nos encontramos en Aurich. Y en Aurich ya estaba de lateral. Y de verdad te digo gracias, o sea, casi en Aurich todo fue bueno. Pero igual nosotros no veíamos, como te digo, no veíamos televisión, disfrutábamos. O sea, era disfrutar. Pero te ha tocado ver una crítica. No, obvio. ¿Cómo eras en ese sentido? Pero de por todo lo que hemos vivido en nuestra vida, de tristezas, cosas no tan buenas, siempre mi madre nos enseñó a sacar el lado positivo a las cosas. Entonces, por cosas negativas que uno puede tratar de hacer un comentario negativo, positivo, destructivo, no me iba a molestar de eso. Porque la vida es tan larga, hermano, que uno tiene que disfrutar de tal manera que siempre es bueno escuchar. Si tú no escuchas en la vida nunca vas a poder aprender cosas productivas. Porque tú también tienes que escuchar de todo. ¿Qué te molesta, por ejemplo? En general. Porque tú eres un tipo muy alegre, entonces es difícil verte molesto. ¿Qué te molesta? Son pocas las cosas que me molestan. Me molestan un poco como que no me traten bien a mis chicos en la ONG. Ok. No me gusta. ¿Ya te ha pasado? Sí, muchas veces. Pero digamos que discriminación. Discriminación. La mayoría de gente que poco a poco va enterándose del proyecto de Casa de Lejita, a veces la gente dice, bueno, ganamos y pagas a los árbitros. Ustedes no tenemos, hermano, ni para la gasolina del bus. ¿Entiendes? Échese por ahí al bus. O sea, o tratan mal a los chicos, porque yo siempre soy una persona que me siento en la barra contraria, para escuchar los comentarios. Claro, entonces son un detalle. O sea, va a caleta. Claro. Entonces, o estos chicos tienen que dar todo, porque o si no, no tienen que comer, o no tienen esto. Y esos son comentarios de verdad tristes de escucharlo de un ser humano, porque los muchachos están en un proceso de evolución, de cambio. Pero ahí tienes que meter harto autocontrole. No, sí, porque el estado emocional, como tú has sido futbolista, ahora en la parte más que todo, dirigencia, ya lo sabes manejar. O sea, ya no estás... Sabemos que nosotros, cualquier cosa que nosotros vamos a decir o vamos a comentar, vas a salir perdiendo. Tienes que saberte manejar. De acuerdo. Si te dicen, ya señora, tiene razón, está muy bien. Así que tú por dentro te estés muriendo, ojo. Claro. O sea, es triste, pero es la realidad de cada persona que es pública. Pero hay algo, hay algo que compare que, bueno, no hemos tenido la oportunidad de conversar, pero lo he podido ver, lo he podido palpar. O sea, me han contado que es muy importante, ¿no? Que siempre lo vengo diciendo al nivel de academia. Lo tuyo va más allá de la academia porque ahí conviven, ahí se tienen, conviven con un colegio. Es calidad de vida. Sí, pero hay algo que es bien claro, que no todos van a llegar. Así es. Pero lo importante es que es el eslogan de tu ONG que dice, pues sin estudios no hay fútbol. Ajá. Entonces, no estás formando solamente jugadores profesionales, estás formando buenas personas. Así es. Y eso es muy importante porque a la larga, los que no lleguen a lo que se dediquen, porque se van a tener que dedicar a otra cosa, les va a ir bien. Sí, sí. Porque tú sabes que cuando eres buena persona, compare, siempre te va bien. Así es. Entonces, eso es importante y espero que ese modelo que has hecho lo puedan copiar, ¿no? Claro. Lo puedan copiar porque eso va a ayudar, ¿no? Sí, porque si tú te pones a ver, compare, desde casi nuestro tiempo, que nosotros hemos jugado fútbol, Constantino Carvallo, Alberto Macías, hacen este tipo de proyecto hace muchísimo tiempo con los Reyes Rojos y Alianza Lima. Y salieron diversos jugadores como Rinaldo, Martín Tenemar, Renzo Reaño, Zorro Aguirre, muchísimos. Y me di cuenta siempre que darle oportunidades a los jóvenes y la aprovechan y escuchan y hay ese valor. creo que los chicos actualmente ahora en el Perú están comenzando todo al revés. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que primero tienes que jugar fútbol bien, seguir jugando fútbol y crees que el fútbol te va a mantener toda la vida. No, y es al revés. Tú tienes que estudiar porque lo que te va a quedar a ti es la carrera. Porque el fútbol te retira 35, es pasajero. Y la gente se olvida del futbolista, hay que ser honesto. Entonces, lo que le va a quedar al chico es una carrera. Le estás cambiando la vida. Claro. Y tú te das cuenta desde que el chico llega a la casa, cómo llega, cómo va cambiando, cómo es educado, la consideración que van teniendo los padres. Porque todos los padres, nosotros desde que llega a la casa le decimos la verdad. Tu hijo ha llegado para nosotros darle toda la posibilidad de ser buena persona, que estudien, pero no tanto futbolista. Porque la mayoría de padres todos quieren que sus hijos sean futbolistas. Y no todos van a llegar. No van a llegar. Y hay academias que en verdad, ya es un crimen, ya la verdad. Ponen, este, te voy a ser futbolista. No, yo lo comenté, no solamente lo he comentado acá, lo he comentado en varias entrevistas que tengo. Que, o sea, no todas, ¿no? Hay academias que son rescatables, pero en su gran mayoría te roban la plata. Te roban, como decíamos nosotros, compadre, te roban sin pistola. Así es. Te fríe sin aceite. Te fríe sin aceite. Así es. De verdad. Oye, es una cosa que tú llevas a tu hijo. Sí, es verdad. Y le dices, ok, hijo, ¿qué has aprendido hoy? Es que es la modalidad. Me puse a jugar con mis amigos. Vamos a ir para ese modo en el parque. Es que lo ven como un negocio, no como lo que está haciendo. Puede ser un negocio, Horacio. Puede ser un negocio. Pero enséñale. Claro, solo lo ven como. Así es. Un ejemplo. Es triste, pero es la realidad, pero yo siempre cuido los nombres de mis chicos que viven en la ONG. El chico lo vi varios partidos en el torneo, jugando él para otro rival, y me llamó la atención, la habilidad como jugaba, me llamó mucho la atención, pero lo veía el chico resquebrajado. Quebrado. Y ya la última fecha lo vi, conversé con él, le dije, me encantaría que seas parte del proyecto, casa, lejita. El chico le sacamos una evaluación médica, está en la casa, bajo de peso, no buena alimentación, mal. Le vamos a pedir la carta al chico, y tú sabes cuánto nos está pidiendo. O sea, es un abuso. Ah, o sea, te piden plata para sacar la carta. Sí, entonces le digo, pero qué. Es una mala práctica que era el pueblo. Así es. Un chico que de 12 años. Un chico que, en verdad, hermano, que su situación es bien complicada. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tú vas a pedir la carta, y tú le dices, ¿por qué me estás cobrando 5 mil soles? Derecho de formación. ¿Pero qué le diste, pues? No le diste nada. Pero, para que tú te des cuenta, por eso a todos los papitos, que se tomen su tiempo de poder, dónde firman, a qué equipo, y tenerlo todo claro. Claro, en menores. Porque hay mucho abuso. Eso no es bueno para la sociedad, porque lo que nosotros queremos es mejorar. Entonces, tú le explicas a la persona el plan que tienes para ese muchacho. Primero, que estudie. Claro. Tú no le diste ese estudio. Nosotros le queremos dar estudio. Le queremos dar una casa con alimentación. Tú no le diste esa alimentación. Tú no le diste casa. Lo último es el fútbol. Claro. Pero la gente no lo ve así. Entonces, para poder sacar su carta y sacar 5 mil soles, no vamos a poder, te soy sincero. Pero, ¿cómo queda ese chico? No, pero es que, compadre, así pudieras. ¿Qué estás generando? Estás generando que la porquería siga creciendo. Así es. O sea, uno al pagar, así tú tengas la plata, y digas, no, el chico lo merece. Pero estás generando que eso siga creciendo. O sea, la idea es terminar con eso y hacer las cosas bien. Pero bueno, eso es algo, compadre, que yo también reniego. Por eso yo reniego mucho, porque... Sí, es un tema muy difícil de... Sí, o sea, ya es, creo que se ha vuelto una cultura acá en Perú, ¿no? ¿Cómo ha sido tu infancia? Uf, la verdad, la mejor infancia que he podido tener. Entonces, tuve una madre que creo que hizo y todo para sacarnos adelante a todos mis hermanos, pero los dos últimos que fui, yo y Guillermo somos siete. No había televisión en la casa. Todos volvíamos en el mismo cuarto y pensábamos lo mismo. Entonces, para sacarnos... ¿Dónde los asintónicos hicieron? ¿Qué barrio? En Puente Piedra, toda la vida. Hasta el día de hoy, yo estoy acá en Lima... ¿Pero tu vieja es de Puente Piedra? ¿O sea, nació ahí o llegó ahí? Sí, sí, mi familia, los La Rosa. ¿Son de Puente Piedra? De las haciendas de Ingenio. Ay, no. Toda mi familia es prácticamente metida en Puente Piedra, igual que yo. La gente siempre, mi compadre, discutía conmigo. Porque a veces terminaba los campeonatos y me decía, compadre, vámonos de viaje a Estados Unidos, Cancún. No, hermano, no puedo. Yo estaba metido en mi distrito. Así la calamina me raje la cabeza, pero feliz. Bueno, lo pintaron, ¿no? Ahí en el cerro. Ha crecido mucho. ¿Lo pintaron a él en el cerro, sí? ¿Ah, sí? Sí. Ah, no. No, no. Pero nadie había visto bien. O sea, salía ahí con la camiseta y la semilla. No se parecía. Pero abajo, ahí abajo, salían como 10 botellas de ron también. No, pero agradecido a nuestro distrito. ¿Tú a la misma? 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 Agradecido siempre a nuestro distrito. Nosotros, por eso hicimos el proyecto de Casa Alejita allá, nuestra gente. ¿Cómo ha sido esa infancia ahí en Puente Piedra? No, la mejor. Como te digo, Horacio, la mejor. Muy buenos recuerdos. Mi mamá siempre, con mi hermano Guillermo, siempre recordábamos lo que nos decía nuestra viejita. Antiguamente, los chicos, eso de las 12 del día, una, no existía. No tenías noción en el tiempo. Porque tú agarrabas dos piedras, medio de la pista, y jugabas con tus amigos. Y tú le dabas. Comenzabas a las 10 de la mañana, y a la una, por ahí tu mamá, la vecina, toda la mamá. Y yo me acuerdo que mi mamá se copiaba mucho de la vecina. Y salía una vecina, Juan Carlos, ven a comer. Y mamá, tú sabías que no había nada en la casa, y yo con Totito jugaba. Totito, Tatú, siempre nos decían a nosotros, ven acá a la casa, que ya le cociné el arroz con pollo. Y nosotros, te entrábamos, el arroz con pollo. No, huevón, estoy haciendo así para que los vecinos escuchen. Entonces, siempre mi mamá, del lado negativo, siempre sacó el positivo. Claro. Entonces, eso nos enseñó a nosotros, hijo. Entonces, disfruten cuando tengan. Porque cuando no tengan, es bien triste, hijo. Entonces, todas esas crianza de mi madre, siempre nosotros ahora lo ponemos en carpeta, ¿no? La tía aleja la griega, ¿no? Tenía un turbante acá. La griega, antes de que se me quise. Pero era cargosazo. Sí, sí, sí. ¿Tenían algún código con su mamá? Cuando estaban en la calle, lejos, fuera de vista, por ejemplo. Mi viejo, por ejemplo, siempre me llamaba Silbando. Ya, no. ¿Y tú escuchaste Silbido o puta, ya? No, Totito, Tatú, era clásico en el barrio. Totito y Tatú, por mi hermano Guillermo y mi persona, ¿no? Siempre. ¿Pare, por qué le pusieron Totito y Tatú? Pucha. ¿Qué, un dibujo? Un dibujito que salían antes y entonces siempre... Mi hermana se llama Tanta. Ajá. Entonces, siempre en el barrio, Totito, Tatú, Tanta. O sea, sí, 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 sí. ¿Compadre, cuando se bañaban en la piscina? No, hermano. Esos barriles, ¿te acuerdas de acero que había antes? Esa era nuestra piscina. O sea, mal. Te vendías esa, esa. Claro, que en esos barrios, tu patio es la calle. Así es. O sea, tu piscina, todo, tu cachemole y todo está afuera. Hay una historia que les he contado, pero que la gente no me cree. Cuéntale la de tu perro Toronjo. No, ese Toronjo no. Ay, 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 compadre. Si contamos ese historial, nos vamos a meter en problemas. Por ahora, tú sabes que ya estás casado, compadre. Su perro Toronjo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese perro ni comía. Yo no comía. El perro iba a comer. No, esa mamá lo decía, ¿no? Pero, eso que está mal. Estos, se habían, había recogido un mueble de la basura. Así, así como, o sea, de ese modelo, pero de la basura. Así, todo viejo. Y así se sentaba, así. Y su perro acababa. Su perro, hombre. Pasaba algo y se le caía un chichito y iba a comer. Por eso, mis mejores vacaciones fueron en Puente Piedra. Sí, yo nunca, te voy a decir la verdad, ahora ha sido, nunca tenía la posibilidad de poder viajar, pero no, no, no me gustaba. Yo era muy feliz. ¿Tú prefieres regresar a donde fuiste feliz? Siempre. Ahora que ya tengo mi esposa, mi hijita, y ya mi esposa también, ya me llevo un poco para el sur. Por eso no lo puedo invitar a mis amigos. Perdóname, Landauri, Reimo, porque todavía no están acostumbrados a meterlos al sur. Poco a poco los tienen que llevar. Perdóname, Landauri. Pero soy de sur. Perdóname, Landauri, le dice ahí, antes que empiece la entrevista, o que no juega monro enfermo, dice, ese monro enfermo. Bueno, un día, bueno, estábamos en la alianza y mi compadre se había comprado su carro. No, esa es la que me voltearon. Un I-20. Malo. Hola, esto es un para abajo, volviendo a todo el mundo, que ya se cajó ya. Está con Paulo, con Atoche, con Julito. Este, con los Ibañez. Con los Ibañez también. Oh, nos hemos subido en el carro. Me lo voltearon. Nos hemos subido en el carro a saltarle y la gente empezó, ah, volteó. Se lo volteó muy de costado. Pues mi madre, me metía en la botella de Gator dentro del carro. Oh, le descuadramos el capó. Qué pedido. Hacíamos, güey. Pero un bonito grupo que teníamos y nos conocíamos casi todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. La pasamos, la pasamos, este, bonito. Compadre, yo te quería hacer una pregunta. O sea, tú has vivido más de cerca eso, ¿no? Porque tú, alianza, creo que te vas a UTC. ¿Qué es lo que tú crees que sucede con Yandesa? Porque a mí me parece que es un crack, ¿no? Por nombrarlo así, yo no lo conozco, nunca he estado con él en un equipo, pero me parece que es un crack, pero que creo yo que en su carrera uno de los primes que tuvo fue en UTC. Sí. O sea, ¿qué es lo que crees que pasa con él? Porque si fue un crack ahí es porque estaba haciendo las cosas bien, pero ¿cómo lo manchaban? ¿Qué pasó? O sea... Si uno comienza a hacer un análisis, compadre, ya nosotros que estamos metidos, más que todo, en menores, y tú comienzas a rebuscar todo, prácticamente la mayoría de jugadores se hace solo. Claro. Se hace solo. Y la mayoría de los jugadores salen a veces de los barrios. Y no tiene el acompañamiento de personas que te sepan guiar. Claro. Porque tú no sabes cómo está tu hermano, cómo está tu tío, quién es el vecino. Bueno, actualmente tú ves muchos chicos con buena posibilidad económica que están jugando fútbol, porque tienen una formación y una base más estructurada, compadre. Y ahora a la generación de chicos de barrio no le da, no le alcanza. Ya no alcanza. Entonces, la formación es básica. Ese año que el loco llega a UTC con Franco, Franco me llama y me dice, pucha, quiero traerlo a Ian. Y me dice, pucha, ¿qué hacemos? Que viva contigo. Le digo, pero Franco, tú haces responsable el loco. Y hicimos un vínculo porque yo lo conocí en la alianza. El loco es un tipazo. Es un tipazo. Me han dicho que es una buena persona. Sí, 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 sí. Pero como todo, muchacho. Entonces, se dedicó únicamente a jugar. Y de verdad que lo disfrutamos mucho ese año. Mucho, mucho. Bueno, vuelve a Alianza por ese año. Vuelve, claro. Entonces, de ahí nos dimos cuenta que cuando tú arropas a una persona, lo sabes entender sus problemas, lo sabes guiar, ellos están solos. El acompañamiento siempre es bueno, pero positivo. Y siempre lo recuerdo con mucha nostalgia porque es un muchacho muy bueno, hermano, loco. Y ojo, y guerrero. Con todos sus problemas que él tiene, pero guerrero. Es difícil que a un muchacho con 12, 13 años se te muera la mamá, toda la situación que uno tiene. Y su logro, que él fue quizá jugar acá, jugar en el extranjero. Hermano, hay que reconocerlo. Claro, claro. No es fácil. De venir de una situación de donde nadie se imagina, la gente simplemente prende televisión y quiere ver ese caballito que corra, que vaya, pero la salud mental de ese muchacho, nadie le preocupa. Entonces, tenemos que ser un poco más humanos con los jugadores y saberlos entender. Porque no es fácil, hermano, se hacen solos. Yo tuve la suerte cuando Atino me crió, me dio un hogar, me enseñó, me corrigió. Entonces, uno tiene que hacer agradecimiento. Yo la tuve, pero no todos la tienen. Entonces, pero sí vienen las quejas. Sí, malcriado, hace esto, vuelve a hacer lo mismo y vuelve. Lo voy a volver porque no está, está solo, está solo. No tiene base. ¿Cómo hacemos? Más difícil. Es más difícil, es más difícil. O sea, llegar por su calidad, pero sostenerse es lo más difícil. Es lo más difícil. Entonces, la calidad la tiene, la tiene. Pero siempre falta el acompañamiento principal que tiene el jugador, que son el padre. O una persona que te sepa guiar, una persona que te sepa corregir en los momentos que te tienen que corregir. Porque el jugador se hace solo. Antiguamente, sí, te hacían, ¿dónde vende? De la calle, ah, juega, sí, normal. Pero ahora ya no. Porque ahora tienes que ser completo, tienes que ser atleta, ojo. Si no, no llegas. De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú sabes la que le hice una vez a Cucurucho? Te estás acordando de esas maldades, ¿no? La que te va a hacer una cosa. Yo había llegado a Holanda. Y Cucurucho se había ido a un equipo en Bélgica. No, 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 no. Y era. El jefe. Puta, te quedaste. Compare, préstame tu carro, pe. Allá, estando allá. Me quiere ir a París, me dice, era en la Torre de Ifer. Me quería tomar un cafecito en la Torre de Ifer. Ya, te compá, te estás por acá y te llegas el carro. Pues no, yo entreno. Yo veo cómo me voy porque yo vi en el edificio. Y el jefe, le puse una dirección de Marbella, de España. Compare, yo no sabía que París tenía mar, me dice. Cuando llegó, oye, París estaba cuatro horas y se me fueron como ocho y llegaron a Marbella. Acá mar. Compare, yo sabía que París tenía mar, ¿qué notas en París? Pero no, que estás en Marbella, ¿le? Y yo, tú, está que por acá, me está mandando el jefe. Estás a dos minutos. Pero está, güey, vos, me hizo ver así. Bienvenidos a Marbella, que para que la gente le amara al hombre. O sea, Marbella. Pero es que compare, él es pendeja, güey. Lo jade. Joder, eso. No, compare, pero si te hubiese hecho peor. Este me hubiese puesto a los jefes de Brasil. En tecnología era malo, pero malo. Y ahora he mejorado, pero en esos tiempos eran más difíciles. ¿Sabes con quién me encontré el otro día? ¿Con quién? O de cabeza, un Mendoza. No. Me quería pegar. A mí también me quiso pegar. Lo encontré en la despedida. Lo último que hicieron en el reencuentro del Juan Auris. Claro. Fue la última que viste al Pana. Pesado. Pesado, Franco. Ya nos caía pesado. En ese momento en el Auris era, hermano, gloria total. Claro. Clasificábamos. Oviedo te da de todo. Te voy a decir la verdad. O sea, de todo. Y el presidente siempre se preocupaba por tener casas, sus jugadores. Entonces tú ibas ya presidente, vi un departamento, cuesta tanto, y él te lo pagaba. Y te descontaba mensual. Claro. Entonces yo llego a Pimentel. Yo me había metido ya en el tema de comprar carros que había abierto el mercado de poder traer de Estados Unidos. Siempre me gustó el negocio. Y yo me compré antes un minicúper al Pato, Quintero, y me lo llevé a Chiclayo. Y Franco, todos los días que vivía a Pompimentel, negro, quiero manejar el carro. Claro, este pendejo, porque llegaba el minicúper al final y subía todo el volumen, lo estacionaba, ponía neutro y aceleraba. Y Franco así. Y me dice, compadre, te lo compro. ¿Te lo quieres comprar? Ya. Lo compró. Decime, me lo trajo en efectivo el cabellón. Yo recién había llegado. Y ahora, y Franco estaba, que sí lo quería comprar, pero este se lo quería vender más caro de que él lo había comprado. Y Franco como que... Lo había tuneado. Tú sabes que siempre en un momento te dicen, no, huevo, esa cosa vale menos, y Franco te quedaba en duda. Y yo te digo, compadre, ya, lámé. Y le digo, ya, compadre, ¿sabes qué? Me fui al banco y saqué la plata. Y yo me digo, compadre, ¿sabes qué? Ya, pero si Franco no lo quiero, yo te lo compro. Así jugábamos, en pared. Pendejo. Y Franco, no, 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 yo mañana voy al banco, yo mañana voy al banco. Hoy fue al banco, pasa con la plata y toma. Y yo mismo me guardé mi plata y se lo vendió. A los tres días, Horacio, suena mi teléfono en Pimentel. Ya se había llegado el carro. Puta, madre. A los tres días de la noche. ¿Aló? ¡Nero, me he chocado! Se había metido al sardinero. Pérdida total del carro. Pérdida total. Pérdida total. Los metieron parte, creo que le dieron 1.500 dólares. Sí, sí. El Mini Cooper de por si es chiquito, el Sardinero. Era alto. Era el Mini Cooper antiguo, ese tipo. El primero que había llegado acá, uno de los primeros. Pero era el de Mr. Bean. Claro. No, 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 no. El día del más tardecito. El S, el especial. Eso es el otro del Pato. Claro, el Pato. Y de ahí también una vez nos fuimos a México. ¿Cómo lo ha hecho? Quería todo. Fue un momento que en el Auris, por viajar a Libertadores, nos daban ternos. No se sacaba el terno, paraba con el terno. Tú andabas por la avenida principal del Chiclayo con ternos. Iba a la discoteca con ternos. Con el terno de Auris. Con el terno del equipo. Y andaba con un portafolio, así como. Sí, güey, ¿cuáles son? ¿Qué está pasando por tu vida? O sea, vendiendo seguro, les. O sea, el hombre estaba en un nivel que todo quería. Nos fuimos a México y estábamos paseando así por el mall. Eso fue un día antes de jugar el partido contra estudiantes. Nos fuimos al mall un rato a soltar las piernas. Y vimos una lacto para niños. Así, chiquitita, muy chiquita. Pero bonita que acá no había llegado. Tú sabes que a veces en México hay muchas cosas que en Estados Unidos te venden. Y yo le digo, hermano, ¿y esa cuánto está? Yo en verdad la quería para mi hermana. ¿250 dólares creo que todo? Me dice, está a 250 dólares. Ya, pero le digo, pero ponle un par de canciones ahí. Tú que tienes internet, wifi acá. Ponle una música ahí para ir escuchando, aunque sea, para ver para usarla. Ya, vale. Descargó un par de canciones, fuimos a ver, vinimos 250 dólares. Y llegamos y tenía un cargoso. Todo quería él. Agarró la laptop y le puso la música y entró al carro así. Ay, ay, jodido, tomo un cargoso. Oye, ¿por qué no has comprado eso, ah? No, la compré a TAP. Pero ya no hay, si quieres anda. ¿Qué, cuánto te ha costado? 600 cocos. Oye, yo también quiero, pero. Ya, pues, págame los 600 cocos y te los vendo, porque la firme, puta, yo lo he comprado para mí. Este, decía, como si era de él. Yo lo he comprado para mí, pero, puta, muy chiquita. Miren, son muy largos. 600 cocos. 600 cocos. Puta, o sea, quería todo. Todo. Ah, la weán fue que... Llegó a Lima. Llegó a Lima. Me enchufó directo. Me enchufó directo, pues, sin transformador. Puta. Y vino con la lata, con la batería toda quemada. Y se va a venir a hacer la bruta. Y yo, pues, dije, puta, compadre, creo que... ¿Y cómo? No, pero, ¿lo has enchufado directo? No, pues, compadre, le dijo, los voltios no son iguales. Le dije, uh. Ah, no, ¿verdad? Ya me la pudo, pudimos zafar, ¿no? O lo cagábamos el cabezón ese día, lo que otro día me quería pegar. O, además es mi plata, además es mi plata. O, yo no sé nada. Que tal es el chico por mucho lejos. O sea, que hacíamos la gana. Qué buena. No, pero disfrutábamos. O sea, esas etapas que después tú sales de jugar fútbol y las recuerdas. Este es el muy loco y mentero. No hay precio, amigo. Claro. Así te lo digo, no hay precio. Por eso a todos los chicos que estén jugando, disfruten, chicos. Disfruten, porque después cuando ya dejas el fútbol, todo es muy distinto. Hay que disfrutarlo. Sí. Tienes que disfrutarlo porque el fútbol es, como dice él, es hermoso, ¿no? Y en algún momento se va a terminar. Sí. O sea, no sabes si al día siguiente, si en diez años, pero de que se va a terminar, se va a terminar. O sea, el fútbol tiene fecha de caducidad. Sí. Y si no lo disfrutas, hermano, o sea, yo conozco gente que es muy responsable. Está bien. Y a mí me parece correcto porque el fútbol ya evolucionó. Pero tienes que disfrutarlo también. Sí. No me refiero en el son de irte a las fiestas, sino disfrutarlo, no sé, en la cancha, entrenando. Claro, claro. Compartiendo con tu compañero, esa sobremesa. Pucha. Pero tú eras el más fregado, el más fregado de la Ulrich o había un... Él y el burro. No, éramos un grupo bonito. Pucha. Unas historias hermosas. Tienes que terminar de contar la que al principio del programa contó, ¿no? La del Kuto. Hay varias. La del Kuto. No, lo que pasa es que el Kuto ya... El Kuto era un espectáculo. El Kuto, el pana. El pana. Pucha, que para descanse. El pana, que para descanse. El panita. Hemos vivido unos episodios hermosos y siempre recuerdo. Y es más, en un programa, a la hora última, salió. Y justo lo menciona. Lo menciona, claro. Cuando el régimen llega, pues. Te acuerdas que llegó con una barriga así, vos. Y hay que ser honestos, ¿no? No se escuchaba mucho del fútbol de Centroamérica. O sea, cuando el pana llega, en realidad, acá era un jugador que habían traído, pero que nadie lo conocía. Y nosotros llegó y lo acogimos ahí. Entonces... Y ahí todo era. Claro, callado. Y el profe, Luis Fernando Suárez, nos decía que era un muy buen jugador. Y el primer partido, hubo pelea. No se pudo, no pudo jugar. No pudo jugar. No pudo, no se pudo. Con esa prisa. Entonces, nosotros, una vez, fastidiándolo al pana, en un cuarto, le dije, oye, ¿y tú dónde venido? No, yo venía a Panamá. ¿Qué esto? Ay, 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 ay. Papi, ¿usted le mete o no le mete? Papi, ¿usted me va a ver? Me dijo. Ah, ok. Y nunca me voy a olvidar, nunca, el primer partido que nosotros jugamos con Tecos, estábamos saliendo. Yo me había olvidado de lo que yo le había dicho con él jodiendo en un momento y en un cuarto. Y ese acerca, antes del partido. Y me dice, papi, hoy vas a ver mi show. Y me sorprendió porque muy pocos jugadores tienen a veces el atrevimiento de decirte eso antes de un partido. Y el pana era 100% confianza. Pucha, metió sus dos goles, un partidazo, pasamos a fase de grupo. Y siempre, nunca me voy a olvidar lo que me dijo mi hermano una vez. Íbamos a salir al túnel y Chiclayo cambió mucho la perspectiva de ver el fútbol con el Lauris, con la campaña que hizo Oviedo. Y los estadios repletos, una fiesta y un día a veces me dice en el túnel, papi, ¿escuchas a la gente? Porque él ha hablado así, ¿escuchas a la gente? Sí, 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 bastante gente. Viene por mí. Y efectivamente, hermano. No, no, ¿sabes por qué fue también? Tirame mi pollo, tirame mi pollo. Me acuerdo los primeros entrenamientos que he partido con Zapriza. O sea, como que la gente como que no lo conocía. Entonces nosotros lo empezamos a joder. No, y además, hay que ser sinceros, tú dices Panamá, fútbol. Lo empezamos a joder, son de chacota como para integrarlo al grupo. Entonces este bongo empieza, no, panita, tú tienes que empezar a vender tu mito, panita. Si no vendes tu mito, panita, no pasa nada. O, pero, ya, pero Roberto, ¿y cómo hago eso? Papi, tú tienes que hacer un goli. Oye, güeyón, y así, así, así al goli. Y se hacía así el polo, se hacía el polo para el presidente. Para el presidente. Para el presidente. Para el presidente. Tú tienes que agarrar y besar la camiseta, mi pana. Como si, puta, que hubiese jugado. Se sacaba la camiseta. Escúchame, pero era una vaina el pana. Nos hicimos bien patas a él. Una vez nos fuimos a una discoteca, ¿te acuerdas? Ah, ¿te acuerdas que fue con la canilla toda ploma? Hasta que estábamos en la discoteca, habíamos ganado. Y eran como a las 6 de la mañana. Y para botar a la gente, prendieron la luz el pana hasta que se había remangado. Se había remangado. Y llegan hasta acá, bailando. Y, el matador, matador. Prendieron la luz, ¿no? Parecía que le habían echado harina para freír. No se había echado crema, pe, los morochos. Los morochos teníamos que echarnos crema porque tú sabes que te blanqueas. Claro, te pones rucio, puta. Oh, pana, no seas malo. Echando el agua del hielo, el agua del hielo. No, pero hoy en paz, está un tipazo. Tipazo, hermano. Es que a él le gustaba parar con nosotros porque como nosotros parábamos, jodiendo. Claro. Y a él le gustaba parar con nosotros y la pasábamos increíble. No, el pana lo hemos pasado bonito. Qué buen jugador. Qué jugador. Está como pedía la pelota. No, olvídate. Porque la pisaba y te agarraba. Él era muy inteligente para jugar en juego. En average, la teníamos clara, esta. Este don venía, me la daba, yo giraba al centro, le filtraba al pana y el pana se la daba a este don. Sí, en primera. Y esto ya le ha pasado. En primera. O, este se la daba al pana. Pana, aguantaba. Yo venía, aguantaba, me la daba y yo la tenía y esperaba que este don pase. Y, ¡pam! Pero yo no sé cómo hacía porque no era un tipo que era veloz. No, pero siempre llegaba. Era fuerte. Era fuerte. Tenía una potencia. Oye, no tenía ni pectorales, ¿te acuerdas? No, sí. Pero a ver, de espaldas no se la quitaba. No, no, la pisaba y te ponía así, chavo. Y le salía unos cabezazos cuando le daba del lado derecho. Yo tengo un martillo. Yo decía. Sí, sí, sí. Una vez se lesionó acá. Creo que me he desgarrado. ¿De qué pana? Hasta que me he desgarrado del aductor. ¡Oh, el aductor está cao! No, qué buen jugador. Y la pelota le tenía que dar al pie. Chiquitita. Chiquitita. No, pero la pelota le tenía que dar al pie. ¿Te molestaba? ¿Te molestaba? Sí, sí, sí. No, porque le gustaba. Ya con la garrofe. Le gustaba tener siempre contacto con la pelota. Hay jugadores que a veces tú juegas y a veces ni te la pidas. ¿Qué pana era un líder positivo? O sea, no era de esos líderes que, ah, no. Si no era un líder. Hablaba bien. Hablaba bonito. Hablaba bien. Se sabía entrar a los chicos. Le daba confianza. Por ejemplo, había chicos que llegaban, ¿no? Papi, tranquilo. Tú déjame a mí la responsabilidad. Tú tírame mi pollo, nada más. Yo la meto. Sí, no. Y le gustaba ayudar mucho. Sí, sí, sí. Yo conté la historia de estos chicos que paraban afuera del estadio. Tenía un corazón. A mí ese grupo que nosotros clasificamos, en la Libertadores, era un premio más o menos para cada uno de 10 mil dólares. Y ahí me di cuenta, el lado humano, porque había referentes como Siciliano, Cachete Zúñiga, El Pana. Que, oh, muchachos, pucha, son 10 lucas para los que jugaron y salieron en lista. Y no, 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 dijo hoy El Pana. Acá nos vamos a repartir todos por igual. Y al final llegamos, creo que 6, 500 cada uno. Pero para todos. Claro, o sea, los que no jugaron también. O sea, los que no jugaron se llevaron un poquito menos, pero no hubo mucha diferencia. Algo. No jugaron en la red, pero se llevaron como 3 lucas, o sea, sin salir en lista. Porque es verdad que El Pana dijo eso, y bueno, Cachete lo secundió, este, eso no existe, eso no se ve mucho en el fútbol. Es que tampoco son historias que no se conocen tanto. Claro, pero ahí tú te das cuenta, es la humano, es la persona, ¿no? Entonces, si uno dice, oh, compadre, no, acá todos por igual, porque somos un grupo, y hay algunos que no les gusta, ojo. Eso te une también. Claro. Y ahí vimos que nosotros éramos unidos. Claro. Y nos gustó ese gesto, y, puta, qué buen tipo que pueda tener, este, claro, ese gesto con sus compañeros. Era un gran grupo, en verdad, compadre. ¿Y cómo nació la del, shh, shh, shh? No, hermano, eso es improvisación del momento, ese show, espectáculo, adrenalina, adrenalina. No fue el momento. Esta la tenía pensada. Había ido, lo que pasa es que esto. Si hiciera goles todos los partidos, te la doy, que sí. No, pero, escúchame, no, que llega mi mejor amigo, el viaje. Llega mi mejor amigo, mi compadre Tronquito, le mando saludos a mi compadre, hasta, hasta en Mallorca vive. Llega mi amigo de tiempo, y él siempre, cuando yo jugaba los partidos más importantes, cuando me iba con la selección, o estaba jugando, siempre llegaba mi compadre. Y ese día agarro, estaba durmiendo, ni yo. Y estábamos concentrados. Sí, concentrados. Siempre llegaba así mi compadre. Mi mejor amigo, toda la vida, es chiquito. Oye, ¿y tú? No, he venido a ver el partido, Pepe, ¿qué pasa? Ya, compadre, ya quedó, y pucha, justo sale la jugada, ¿no? Me meto, mi compadre se equivoca, mete un pase que nunca lo hacía. No sé, de verdad, hermano, ese día fue algo, yo veo la jugada, y hermano, no me la creo. Y le meto tres dedos todavía. Y le meto tres dedos, todavía como brasileño. Y fue algo. Fue el empate. Sí, natural. Fue algo natural, que el presidente Uribe después me quería matar, pero bueno, también varias marcas, no pude concretarlas, porque había marcas, que en ese momento salían, que no se dice ahorita, las marcas Abraham, que querían hacer un comercial. ¿Por haber hecho eso? Ahorita me llenó de plata, compadre. Es como la fe, el culto que ya tomó vida después de tantos años. De repente tomó... Compadre, más tarde. Así es. Me da risa que es muy rápido lo que haces. Desesperado, desesperado. ¿Qué era tener para tu causa? Sí, justo estaba en la tribuna, porque le digo para ti, después, vamos. Pero fue algo... original de cucurucho. Compadre, ¿te acuerdas una vez que estábamos concentrando acá en Lima? Que no sabíamos no sabía dónde, y lo encontramos. Estábamos caminando, compadre, veníamos a almorzar. No, habíamos llegado recién. Nosotros concentrábamos, con cucurucho, concentrábamos juntos siempre. A su madre. Y estabas bajando el ascensor, y lo escuchamos a loco este de Merino. No, ese era loco. Y ellos no me creían que Merino era loco. No, fue en Colombia. En Colombia fue que... Te lo juro. Roberto Merino, Roberto Merino es un tipo, hermano, un tipazo. Un tipazo. ¡Mi sangre! Rompía los vasos. Rompía los vasos, por los clavos de Cristo, que toquen los otros. Joder. Y nos vamos. Entonces yo llego primero a la habitación. Yo llego primero a la habitación. Y por el huequito escuchaba una persona que jalaba una maleta en el pasillo del hotel. Entonces yo vio... Y era Roberto Merino, peloco, venía jalando su maleta. Y parece que se había equivocado. ¿Quién? Él estaba en el piso 4, y se había cambiado. Y nosotros estábamos en el 2, pues. Y bajó al 2. Y llegó con su maleta, renegando. Estábamos en Bogotá, y era como que Arturo un poco. y llega justo a la puerta donde yo estaba. Yo lo miraba por el ojo. Y el español, pues. Pues hombre, por los clavos de Cristo, ¿qué hago acá? No, que esto que el otro. Que siempre me equivoco con las puertas, que esto que el otro. Y él se queda parado, y le hablaba a la maleta. Y ahora, ¿qué hago contigo? Le decía. Puta, y yo le cuento, compadre, y ahora quedo contigo. No puedes caminar, no te pones sola. Compadre, si vos está hablando solo, no vos está hablando, oh, si vos está hablando solo. Y recién había llegado, pues. Y después ya pasa todo lo que cuenta Diego, pues. Que rompía los vasos. Y yo te decía, oh, con curioso, tú eres mentiroso. Mano, eso no está más loco. Pero es que usted lo empilaba. Maradón, Maradón. En ese tiempo nos daban naranjas, pero. Nos daban naranjas después de entrenar y este pasaba, a ver, y vamos. Ya, Maradón, Maradón y serpilado. Y en la final de alianza, debería haber imágenes que él sale a calentar antes de comenzar el partido. Claro, y comienza a hacer con la de Maradona, su baile y toda la baile. ¿Verdad? Y mira, y él le dice al profe Maña, profe, porque estábamos en el cuarto conversando, y estaba Diego Balbuena, no me acuerdo quién más, que habíamos perdido, y llega el loco, pese al cuarto, y toca la puerta, pum, entra. Es loco. ¿Sí? No. ¿He tenido un sueño? He tenido un sueño. Él era así. ¿De qué? Los dioses griegos me han dicho algo y lo tengo que decir. Me dice, pero yo, ¿qué cosa? Me han dicho que yo tengo que jugar la final. Poseidón, Atenas. Ope, le digo, pinto de sus locuras, anda a ir al profe. Yo que estuvo y le digo al profe, compadre. Por joder, por joder. Ope, y Maña era loco, pero es más loco que él. A Maña estaba durmiendo, dice que le tocó la puerta. Tocó, sale Umaña, sí le dice, profe, yo tengo que jugar la final. Y el profe le dice, ¿por qué? Porque los dioses griegos me lo han dicho. Mano, 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 no. Es verdad, pero es historia cierta. A todo, a Cachetesú, a esa gente. Es historia cierta. Mira, llega el día del partido y el loco, ¿te acuerdas que él se ponía como Maradona, su sulicra, todo como Maradona? Y su chorro remangado. Ah, sí, como Maradona. Y él dice, voy a descomprimir a la gente. Sale solito. ¿Solito? Como media hora antes de salir de la gente. Debería haber imágenes, creo. Sale solo. Y tú escuchabas a al estadio, o sea, pipiando. ¿Eso era racional o matute? No, matute. Matute, matute. Pero después la misma gente como vio lo dominar, ya la gente comenzó a aplaudirlo, y de ahí bajó el loco, ya está solucionado el tema. ¿Estás mal loco? Y gracias a Dios que ganamos, ¿eh? Ya está solucionado. ¿Qué tema? No, puto Maradona, era loca. Pero a mí cuando me contaron las de los vasos, ¿quién ha contado acá la de los vasos? ¿Tú, Diego? No, antes el cuto. El cuto la contó. Pero esa fue porque, compadre, tú lo empezaste a empilar por las huevas. No, él le tenía que dar acuerdo. Lo que pasa es que él estaba acostumbrado a tomar su vinito. No, pero si ya le habían dado ron, y tú sabes que tú le metías a mí, a mí, a mí, a mí, un vasito de ron, le dices, no, papi, papi, métele un vasito de ron, este es el elixir de los dioses, le dice cuando escuchó a los dioses. Él tenía mucha conexión con los dioses. Se metió un vaso, dos, tres, y ya tú lo ves. Ya los dioses se lo llevaron. Y ahí es todo que empieza, el menino. No, yo estoy muy feliz, hostia, me siento muy feliz porque yo cuando vivía en Grecia, ya cuando tú estás feliz, tienes que tirar los vasos, joder. ¿Y este? ¡Tíralos! ¡Tíralos! Si no los dioses se van a molestar. Y empezó, pero, pero, y eran vasos caros y a Mauricio se le iban abriendo la casa alquilada. Y encima le metían candela. Y encima, ¿cómo te vas a romper? Y este, oh Mauricio, estás huevón, cosa que te rompes los vasos. Hasta que vino el huevo y lo colgó, y uno lo colgó, lo colgó, y uno lo levantó y lo colgó y lo colgó esta vaina para poner este gorrancho, un angancho, ahí lo colgó. Hasta que, venido de otra puta, que bueno, hasta que, esas parrillas eran buenísimas, o te matabas de risa, te lo juro que... ¿Iba a humaña esas parrillas? Al principio, no, el que ganaba un rato y se iba. Y se iba, pero el profe no invadía mucho a tu privacidad, ojo, a veces nos decía, sábado, terminó el partido, tienen día libre, ojo, lo multo, el que llega a su casa a las 7 de la mañana el domingo, así que, si van a salir a bailar, bailen y diviértanse. O sea, te daba tu libertad como para que tú puedas salir y hacer las cosas, pero durante la semana, nosotros la teníamos clara, que no podíamos hacer nada. Claro, diferente con Suárez, claro, o sea, no podías hacer nada. Suárez era nuestro viejo. O sea, este es el que todos los días. No, era una vaina que nos tocaba jugar y Suárez se nos acercaba y nos decía, si ganamos, mañana hay libre y pasado solo para ustedes. eso. No, no quería mucho, pero también teníamos que dar este. Nos mandaba nuestro roncito. A veces venía su señora de Colombia, venía uno de sus hijos y nos mandaba a traer un ron que allá en Colombia venía en Buenos Aires y nos lo regalaban. Así era nuestro viejo. Pero teníamos que darle resultados entre el campo. Pero este lo hacía mierda. Viejo, le decía, papá, no lo pongas a acudar papá, le decía. Porque Suárez ha jugado con mi tío Guillermo, en Nacional. Así lo quedaste, así le entraste. Tenía fotos de mi tío. Le llevó una foto, este bobo. Y mi tío jugó con él, en Nacional. Este le llevó una foto para metérselo al profe de evolución, malo vivo. porque el fútbol estaba mucho, muy relacionado con nosotros. Sí, por mi familia, era la Rosa y mi tío jugaba en Colombia mucho tiempo. Y justo en Nacional cuando jugaba mi tío, Luis Fernando Suárez jugaba con él ahí. Ah, ¿y era? Sí, 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 sí. Y me saca la foto una tía mía que vivió en Colombia. Y conversando con mi tía me dice, tu profesor que ha llegado es amigo de tu tío y yo lo conozco. Ah, tía. Y me saca una foto del profe muchacho todavía era. Y se la llevé, le digo, profe, ahí está mi tía, lo conoce. Ah, porque no sabían que yo era quizás sola la rosa. Vaya, qué buena, qué buena. Sí, sí, sí. ¿Esa fue tu mejor época? Una de las mejores épocas, pero también en Cienciano tuve una buena época. Pero de ahí... Pero en general, no sé. No solo jugando. No, pero para ahí estábamos volando. Para mí, una de las mejores épocas que yo disfruté y tuve miedo, y eso le aconsejo a todos los muchachos, es romper el miedo. Porque yo venía de jugar prácticamente todas las selecciones de menores, debutar en Alianza, tener mucha participación en el equipo de mayores, y no es normal que un chico que salga de la cantera tenga todas esas oportunidades. Chepe Torres me dice un día, Chepe llega a Alianza, me hace jugar seguido, campeonamos 2006, y Chepe me llama un día y me dice, Roberto, ¿dónde estás? En Puente Piedra. Ah, me dice, ahí paso, y pasó. Se iba para Guaraz. Me dice, ¿me puedes acompañar? A Guaraz. ¿A dónde? Le dije, a Guaraz. No le dije, vengo de Alianza. Y en menores, sinceramente, el club a mí me dio de todo. Yo no me puedo quejar de Alianza, o sea, de todo, hermano. Y ese cambio que yo pude vivir fue lo mejor que pude pasarme en la vida. Porque en el club que tenía todo y irme a Guaraz, hermano, el cambio fue radical. No había agua, tenía que lavar mi ropa yo mismo, el viaje de venir de Guaraz para Lima, venir a jugar, no había ni avioneta, era en bus. Entonces valoré mucho lo que en un momento en mi vida tuve. Y desde ahí yo creo que vino un despegue más fuerte en mi carrera porque como que me la creí. Ese hambre de querer lograr cosas importantes para la vida porque tú llegas a Alianza y tú tienes cinco o seis monstruos adelante tuyos. Pero lo bonito es que tú salgas, hagas tu carrera y cuando tú vuelvas ya vuelves más fuerte. Entonces vi el fútbol ya más distinto. Entonces ya me vino lo de Cienciano que me fue muy bien y ahí ya me compró Juan Auri porque el presidente me compra. Uno, dos, tres, tres, Mi hermano, ¿qué fue? ¿No sabes la promoción que me he enterado que se viene en Retabez? ¿Otra? Claro, Pepapi. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? Combi con seguro. ¿Cómo es esa vaina? Ay, te voy a explicar, Pepapi. Haz tu combinada en fútbol, en cualquier partido de fútbol. Haz tu combinada. Las que quieras. Ya. Si fallas un partido de las combinadas que has hecho, te devuelven el 50%. Habla bien. Papi, ¿qué más quieres? Mira, está buenísima. A ver, vamos a entrar a ver. ¿Para qué? Para que lo uses al día siguiente. Ah, mejor todavía. Te devuelven el 50% y lo puedes usar al día siguiente. Ah, man, acá está. Arba tu combinada desde 20 soles con partidos de la Liga 1, Premios, Serie A, Bundesliga, Liga 1, Champions, lo que quieras. Desde 20 manguitos. Las combinadas deberán tener al menos 4 eventos. O sea, 4 partidos diferentes, por ejemplo. Apuestas a 4 partidos y si fallas uno, te devuelven el 50% al día siguiente para que apuestas al día siguiente, papi. Y desde 20 manguitos. Uy, buenazo. O sea, por ejemplo, apuesta 20 manguitos, haz tu combinada 20 manguitos para 4 partidos. Buenísima. Fallas en uno, te devuelven 10 mangos para que apuestas al día siguiente. Para que vayas a hacer tus combinadas. Uy, qué bien las matemáticas contigo. Ah, pichido, soy ahí bravo. Otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué partido le metemos? Mira, está el Celta-Barcelona, partidazo. Uh, Tapia. Ojalá. Oye, Tapia viene ese jugador del mes. Papi, y eso que supuestamente al principio del año no, que ya no lo quieren, que esto que lo otro, que se iba a ir a Francia. Y ahora Tapirucho. Y el Barça viene mal porque Xavi es que se va. Tapirucho. le ha metido su cinta. Bueno, paga 3.72 la victoria del Celta. Yo le voy a meter. El empate 3.79. Yo le meto el empate. También no hay que ser extremistas. Pero podemos meterle 10-10, pey. Es verdad. Claro, tiene razón. Bueno, y también juega el calorie de Gianluca Labadula de Visita, que viene bien. Y de Jerry Mina, ¿no? Sí. Que acaba de firmar. Tensona de senso, mano. Pero bueno. Gianluca también. Pero al menos está jugando. Está jugando. Es lo importante. Sí. Habría que ver. Habría que ver. Su equipo está pagando 3-64. O sea, que el que siente su amor por el Perú. Tiene que meterle, pey. Tiene que meterle. Tiene que tirarle sus fichas. Además ha sido su cumbre hace poco. Uy, uy, uy. 34 años, ¿no? Claro, tiene que meterle. Con fe. Y toda esa promoción ¿dónde sale? retabet.pe. Confirmado. Uy, la entrevista está buenísima. Está buenísima. Sigamos. ¿Estamos viendo? Sigamos. Estoy metiendo la risa con Curucho. Sí, mi compadre vende humo. No. Sigamos viendo la entrevista con Curucho y se sola. Entonces... Es más que ya no se da mucho eso. Ya no se da de comprar. Ah, sí. Él me compra. El tema cuando te fuiste a Bélgica que estabas a punto de firmar contrato ahí fue el tema del corazón. Sí, sí, sí. Ahí me pasa. Yo me voy a Bélgica en el 2007, por ahí. 2008, por ahí. 2008, por ahí. Me voy a Bélgica. Firmo el contrato, todo, con Josemir Bayón. Claro. 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 Josemir Bayón estaba chiquito. Sí, sí, sí. ¿Ya? Brian Ruiz. El costarricense. El costarricense jugaba con nosotros. Vamos a mierda. Sí, un monstruo. Este... José Llur. José Llur, el chileno. El chileno. También estaba ahí con nosotros. Hago la prueba, todo, partido de práctica, todo muy bonito y me pasa lo del corazón. O sea, no entendía qué pasaba, ¿no? Entonces dejé de jugar. ¿Qué sentías? No, no sentía nada. Pero era una arritmia cardíaca que yo tenía que me impedía en ese momento pasar todo lo que venía de los jugadores que prácticamente fallecían en el campo. Y la FIFA levantó la alerta de que cada jugador con un mínimo riesgo cardíaco no puedes jugar. y el club se portó bien. Pero nunca te pasó nada. ¿Nunca te desmayaste? No, no, no. Pero cuando me hacían las pruebas sí salía algo. Entonces el club al ver eso se asustó. Y en verdad yo tenía suerte. Por eso tenemos que devolverle a la vida de la misma manera. ¿Puedes creer que el club la transferencia me la dio? O sea, ¿te pagó la transferencia de todas maneras? Me pagó la transferencia. Y yo vine acá a Perú pasó un año porque tenía que pasarme exámenes gracias a Alianza a todos los directivos que estuvieron en Alianza en ese momento me apoyaron. O sea, yo tengo una gratitud a mi club que nunca me abandonaron. ¿Tuviste miedo? Claro. Tenía 17, 18 años y que tenían que no juegue fútbol a esa edad es complicado. Claro. Claro. O sea, recién iniciaba mi carrera y gracias a Dios salió todo bien. Pero igual esa alerta ya queda a nivel internacional como que marcada, ¿no? Entonces, fue la espinita que siempre tuve, pucha, de cinco años en Europa. Una pequeña trabita ahí en la carrera, ¿no? Sí, pero después que pase el tiempo y uno se pone a analizar, digo, pucha, ¿qué hubiese sido en mi vida? Quizás me hubiese quedado jugando ya mucho tiempo, quizás nunca hubiese venido, pero ahorita lo que hago después que he dejado de jugar fútbol le devuelvo a la vida de la misma manera, ¿no? O sea, tengo los chicos que me llenan de vida de que quieren cumplir un sueño como los que yo tuve. Claro. Y eso ya como que me hace sentir más... Sí, sí, sí. Pare, pero yo creo que ese año en Outreach fue tu prime. Era una cosa... En general el equipo era bueno. Yo me acuerdo que a veces yo decía, puta, la cae, se la tiré muy larga y llegaba. O sea, los papelitos del estadio lo levantaban. Y iba en el aire, de verdad que increíble. Y a mí me facilitaba la vida, porque ya tenía, no solamente tenía la opción de encarar, sino prácticamente ya te vuelves impredecible. y la rompíamos. La vaina era que Suárez nos daba esa libertad también, ¿no? Sí, sí. Y aparte, en esos tiempos, el fútbol, como lo veíamos nosotros, era más diversión. Era gozar. Taco, paredes, tenerla clara. En los momentos que tenías que tirar el centro, tirarla. En el momento que tenías que salir jugando, salir jugando. Disfrutabas el fútbol. A veces tú ves fútbol y a veces ves que los chicos están como que muy rebotizados. O sea, hasta que los ves como que un poco tensionados. Quizás pueda ser. Pero en los momentos que yo he jugado o jugó mi compadre, o verlos muchos jugadores, te puedo decir que he disfrutado mucho. Me gusta mucho ver fútbol y ver que los chicos disfruten. ¿Sigue jugando? Ya no, ya. Por decirte, me encanta Quispe con sus jugadas. Claro. La que hace el espalde pisa y sale. Claro. Y la gente sabe que le va a hacer y le sale. Y le sale siempre. ¿Por qué? La gente sabe que se le va a hacer y tú en la época no se la quitan. Claro, claro. A mí me gusta mucho la de Grimaldo que la tira para centrar y te engancha y te vuelve a enganchar y te vuelve a enganchar, papi. No hay forma de que el defensor apare. El muchacho que ha venido ahora de Alianza, el extremo por derecha. ¿De Río? No, Kevin Cernan. Qué bonito, hermano. Cracka. ¿Cómo corre? Es muy rápido. Qué bien, qué bien. Tú lo taparías por velocidad, pero es muy rápido. No, está Kevin Cernan que aparte de ser un buen jugador y que lo está emocionando. Muy buen jugador. O sea, qué bonito que a mi club haya llegado a esos tipos de jugadores que... De Río también que el que ha llegado por izquierda también es un avión. Un avión. El Cernan es otro nivel. Pero, ¿no crees tú, Cucuruchu, de que en Alianza se ha perdido un poco la identidad? Porque ya no veo jugadores que son de la casa, de la cantera. Hace mucho tiempo Alianza no exporta a algún jugador al extranjero que antes era anual. Antes Alianza por año tenía que vender uno. Ahora ya hace muchos años que no está exportando, que prefieren traer que darle oportunidad a la cantera. Pero más allá de eso, ya ni siquiera, o sea, si quieres, ni siquiera lo veas desde el lado de la exportación, sino desde que salga un jugador. Es muy difícil ver un jugador. Ahora Fuentes porque volvió. ¿Ustedes como CAEM tienen convenio con Alianza? Sí, sí, sí. Tenemos convenio, tenemos algunos chicos también. Pero pasa más por Alianza o pasa, tú crees que por un tema de jugadores, ¿no? Que de generación. Mira hermano, yo creo que hay algo que nosotros, como futbolistas que hemos jugado al fútbol, hay algo que no se puede esconder. Tú, con 14, 15 años cuando subiste al primer equipo y te agarraban a patadas, ibas para adelante. Claro. ¿Me entiendes? Tenía más hambre que dolor. Así es. Entonces, si hay un chico que tiene toda la capacidad para poder demostrar y está hecho para hacerlo y en Alianza, yo creo que los técnicos no van a esconder eso. Claro. Van a tener que sacarlo. Yo creo que está más en el jugador. En las generaciones, ¿no? ¿Me entiendes? Está en el jugador. O sea que ahora también los chicos son generaciones de Cristal. De quererse mostrar. Entonces, mira Cristal, es pasada, debutó un chico de 16 años y tú ves el partido y el chiquillo, bien. Claro. Entonces, está en la gana. En su mayoría la base es una división de menú. Está en la gana también del jugador. Entonces, también lo tenemos que poner a pensar porque cambia mucho cuando el jugador también compare. Ya le hacen un contrato profesional. Claro. Con 15, 16, ya tú crees que ya lo lograste. ¿Cuánto te pagaban antes cuando te hacían? O sea, yo terminé, yo hasta los 15 años mi primer contrato eran 300 dólares. Claro. Y encima de ahí me descontaban y ahí me descontaban este seguro de salud, me descontaban, papi, al final me todo es como 240. Agremiación. Y yo era feliz. Y yo era feliz. ¿Me entiendes? Pero entonces las ganas. Ahora el primer contrato de un jugador, 3,000, 4,000 dólares. Entonces también está que los jugadores tienen que ver. No se conformen con eso. Claro. Y que quizás lo presten para que puedan seguir su evolución y quizás lleguen de nuevo con más rodaje. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué jugadores has salido del Puente Piedra? Uy, la valla la tengo muy alta, hermano. De verdad, de verdad. Y una vez en una mesa conversando con... La has dejado alta, la has dejado. Sí, no, no, no. Conversando con jugadores argentinos en Rosario. Mostaza Merlo siempre se reunía con varios, con Basile, con todos ellos. Y a mí me recomienda Sabela porque yo me iba a ir para estudiantes. Porque tú habías hablado hasta con Verón. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que estábamos concentrando y Verón lo llamaba. ¿Cómo es esa vaina? Me decía o me iba llamando Verón. Opa, te oigo, te oigo, te oigo. Y efectivamente lo llamaba Juan Sebastián Verón. Y una vez... El hermano también. El hermano... ¿Cuánto peso? En Auris. En la Copa Libertad 2010. Sí, me dicen Roberto, sí, él habla. Te habla Juan Sebastián, me gustaría que vengas estudiante. Yo estaba con mi compadre en el satélite. Estábamos en Júpica. Sí, le dije, yo soy cafú, le dije. A los dos minutos me llama Paolo. Paolo Guerrero. O huevón, te están llamando y estás hablando de estupideces. No, contesta. ¿Y sabes quién me llama? Juan Pablo Sorín. Hazla bien. Sí, y él es el que me dice, mira, te quiero ir acá en Estudiantes porque Sabela me había pedido. Sabela, claro, es que nosotros nos tocamos en el mismo grupo que Estudiantes. Ajá. Y en el partido que perdimos allá, creo que 3-1, se metió un partidazo. Sí, 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 lo recuerdo. Pero sabes qué pasa que a mí, te voy a ser honesto, más me vendieron los periodistas argentinos porque acá en Perú nadie te vendió. Es que es la verdad, es que es la verdad, hermano. Por eso a veces los comunicadores peruanos tienen que venderle un poquito más de humo para los muchachos de acá. Hay que jugar a favor. Claro, tú ves que... Pero escúchame, después cuando vendemos el humo, ¿cómo hacer? Después, puta, que ya lo están agregando. No, 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 pero tiene que haber un equilibrio también, ¿no? Porque... Sí, está bien, claro. De verdad, tiene que haber un equilibrio. Pero es verdad que no jugamos, jugamos a veces en contra del futbolista. Más venden lo negativo que otras cosas. Yo cuando te aseguro, Horacio, que tú mañana ves corriendo, no sé, a un chico en un parque haciendo gimnasio, no lo firman. No lo firman. No lo firman. Pero te apuesto que sale un chico de la discoteca y sí lo firman. Y eso es lo que más vende. Sí, sí, son muchachos, sermigo, también tienen derecho a disfrutar, a salir. No hay un exceso, pero bueno, es parte del negocio, ¿no? No hay un exceso como... Ah, vas a hablar de exceso. No, pues, no comience, no comience. ¿Te ha contado la de mi compadre? ¿Tiene que contar alguna que haya sido brava, brava? Ah, pero un día... Un día yo llego a entrenar, mi compadre para eso me había estado llamando. Yo me había quedado dormido como nunca, temprano, hasta que veo 38 llamadas perdidas, 38 llamadas perdidas, y no solamente me había llamado a mí, yo en ese tiempo vivía con una señora que trabajaba... ¿Cómo se llamaba la señora? Teresa. Teresa trabajaba conmigo, pero no, era la que me atendía. Ok. Entonces, la le dije, vamos a la tía Teresa, y la tía Teresa, no, Roberto, él ya está durmiendo, ya. A día siguiente, me voy a entrenar, me levanto temprano, entrenábamos a las 9 de la mañana, en el Elías Aguirre, y llego, 8 y 20, y llego, 8 y 20, 8 y 40, 8 y 45, y estábamos ya en la cancha, una vez nos salíamos, y viene que, que Suárez, peo, tu compadre, ya, profe, no sé, le digo, yo solamente sé que tengo 38 llamadas perdidas, y ahorita lo estoy llamando, y si desea, deja su mensaje en la casilla, le digo, profe, pero vamos a aguantarlo, le digo, ya, ya, hay que aguantarlo, 9, 9 y 10, a la mierda, te contestó tu compadre, profe, no me contesta, ya, yo no puedo seguir aguantando el regamento, le dice, ya, vamos a hacer el regamento, 9 y 15, 9 y 20, 9 y media, y vemos un huevón que venía caminando en zig zag, venía así, con su sombrero, que usted tiene un bebé, y una pluma, acá al costado, oye, para, 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 hijo suave, para, 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 vengan todos, vengan todos, vengan todos, hasta que el cucurucho, que parecía el cuajirnay, pero ese ojo lo tenía así, señor Roberto Guisazola, usted no puede venir a entrenar en este estado, ¿qué ha pasado? profe, profe, yo le voy a decir la verdad, yo le voy a decir, profe, yo le voy a contar la verdad, porque he llegado tarde, a ver, lo quiero escuchar, Suárez está avanzado, todos ahí, todos, todos, Suárez está avanzado, profe, la verdad, es que tú sabes que yo vivo en Pimentel, yo vivo en Pimentel, el único creo que vivía en ese tiempo, y yo tengo mi bote, entonces, yo me he comprado mi roncito Cancún, de Durazno, y me he puesto en mi bote, a ver el mar, profe, me he quedado dormido, cuando me he levantado, trataba de día, me levanto, levanto y veo un Cristo, así que decía, bienvenidos a Río de Janeiro, ya me he venido, ya me he venido, profe, suárez, de lo que estaba, Sao Mano, se comenzó a caer, de la risa, ya vos sabes que, hasta a dormir, le dije joder, no hay multa para muchachos, hasta que sea para toda la tarria de Janeiro, ya no te he dormido, ya no me he venido, no me he dormido, mi compadre, puta que caer, esa fue buenísima, esa es real, esa es tu pregúntale, a cualquier jugador de Outage, de ese año, te va a responder que no, puta que Suárez ya que le quedó, reírse nomás, la verdad, que era un lunes, y el miércoles jugábamos, el martes llegó, y Suárez lo agarra de acá del cuello, donde no juegues bien y ganemos, no vas a tener libras, para que me vaya, le dije, ganamos, se te metió dos centros de gol, y chao, con el roncito suelito, es verdad lo del ron Cancún, tú dices, no, a mi siempre me ha gustado, yo lo único que tomo es ron, ah si, después subiste el nivel, ya después la pusiste arriba, no, a Jefferson, a B se le doy, a ellos tampoco no le metían mucho, siempre champán, esto, entonces siempre, claro, entonces ya le metí su Durano, su jamaiquino, siempre, no me gusta la cerveza, no me gusta, la tomo para compartir, pero no es algo que me guste, yo siempre he tomado ron, ¿solo o con gaseosa? no dependiendo, si le vas a meter, Cancún de Durano, tienes que meterle, más hielo que gaseosa, hermano, pero ahora ya le estoy metiendo a diplomático, ala, millonado, con aguayo, ese con aguayo, pero eso no lo he podido llevar a mi compadre para allá todavía, no te lo he acostumbrado, 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 ese es un coñac, a Mauricio, puta, a Mauricio, que no le has hecho con un chat, no, pero pucha, a Blanco lo hacía loquearse, esto, puta, es que nos conocimos, a Diego Penny lo conozco de chiquito, a Mauricio Montes de chiquito, entonces es toda esa promoción que nosotros, o esa generación nos conocemos casi toda la vida, ¿no? toda la vida, llora feliz, ¿qué tal? Diego Penny vino acá, vino, mató a todos, oh, pero malo, yo le metí como 15 goles, eso es más malo Diego y chiquito, pero, lo que evolucionó Diego, de verdad, impresionante, sí, hermano, esa generación del 8-4, estaba Salomón Lima, Diego Penny, Carvalho, que es un año menor que ellos, pero los top, jugaba ahí, jugaba ahí, y una generación de arqueros muy buenos, muy buenos, bueno, los exas estaban seleccionados, claro, pues, y el que tenía más condiciones de chiquito, era exas Rosales, exas, claro, exas Rosales, pero, como el trabajo, la perseverancia de Diego, puta, de Salomón, de Carvalho, Carvalho siempre fue bueno, ese chiquito tapaba muy bien, pero después, tú lo ves a Diego, mira cómo hicieron una línea de carrera, ellos, con trabajo, y hasta ahorita siguen tapando, mira, sí, a Diego lo tuvimos la vez pasada, el aroma aterrizo también, la paro cagando, yo la paro cagando, dijo, pero el banco es chévere, o Diego es un tipazo, un tipazo, o sea, no esconde nada a Diego, y eso es lo que a mí me gusta siempre, Diego siempre ha sido original, la cagó, la cagó, no hay ningún problema, hay otros que la caguen, se hacen los cojudos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a penales en esa final con Alianza, nosotros ya sabíamos que, o sea, al menos yo sabía que habíamos salido campeones, porque ya habíamos practicado penales con Diego, y era muy difícil, es decir, el agua de ese largo, o sea, basta con que él te la adivinara, ya, que es largo, ya, y olvídate, ahora, la vaina es, que te abría los brazos, y te hacía, si ya de por sí, en una pichanga, así que, pateamos penales, así como se dice para practicar, y él te abría los brazos, y veías ya el arco chico, ahora imagínate, en una final con la presión, hasta que la gente de Alianza habrá visto ese arco, como arco en fulbito, y también habían jugadores, escucha, no había forma, no había forma que fallara, yo iba, escúchame, yo iba a cuarto, y quinto cerraba el pana, yo iba a cuarto, y quinto cerraba el pana, y no, ni siquiera llegamos al cuarto penales, o sea, siciliano, pateó siciliano, pateó chico y pateó Valbuena, nadie más, yo iba a cuarto, y quinto iba el pana, porque el pana dijo, el pana es moscasa, el pana es moscasa, siempre ha sido mosca, porque Suárez le dice, porque el pana era infalible también, pana, primero, primero, yo voy quinto, hay que asegurar los panchos, yo cierro la tanda, mosca, porque sabía que cerraba la tanda, la foto es él, claro, y mira, pero el quinto vio sin una foto, el cuto, y no hizo nada, no, es que no hizo nada, hermano, Diego, hermano, gracias por darme título, Valbuena, mi pana que pa' descanses, siciliano que pa' descanses, burrito asco, chiroque, cachete suña, todos, carajarra cueto, cueto, que mira, jugó el partido, todo medino, pero el cuto, ¿qué hizo? no, no, es que ahora, yo también me pregunto eso, ¿qué hizo el cuto? y le dieron más portadas, y le dieron, y le dieron una purga con sopa seca, manito, no hizo nada, hermano, no hizo nada, eso me da bronca, eso me da bronca, todas las portadas de lauri, el cuto, el cuto, yo eso no lo comparto, eso no lo comparto con la gente, le metió publicidad, hasta cristal, hoy, me voy a tomar mi cristal heladita, hijo, hoy, le mandaron no sé cuántos paquetes de cristal, con 18 años, yo tengo 35 años, sigo jugando, mira, y quiero seguir jugando, tengo 35 años, y quiero seguir jugando, soberba, pero qué buen equipo, después de ese partido, había una discoteca, que se llamaba OM, y nosotros jugamos, creo que un miércoles, la final, la última, miércoles fue, y Oviedo la abrió, creo que fue sábado, sábado, miércoles, domingo, domingo, sábado, no, sábado, domingo, y miércoles, y Oviedo la abrió, para nosotros ir a celebrar, pero nosotros, al día siguiente papi, era, creo que era el 14 de diciembre, algo así, ya teníamos nuestro sueldo, del mes de diciembre, y el premio, que nos habían pagado, todo, todo junto, Oviedo era lo máximo, a esos dirigentes, como vio al fútbol, no le hacen bien, no, hizo bien, con el general de la federación, también, creo que hizo, una campaña, como para que puedan, pueda demostrar, como se trabaja, con honestidad, para poder avanzar, en el fútbol peruano, tratar a los jugadores, de una manera, muy particular, pero buscando resultados, resultados, o sea, nosotros, la teníamos clara, oh compadre, no podemos fallar esta, así que, el presidente, se porta bien con nosotros, y hay que darle la vida, a cada hermano, me faltó, me faltó preguntarte algo, de la historia, esta de, de Verón Cafú, al final, contestaste, y que pasó, contestábamos, pero tú te llamabas a estudiantes, ya estabas ya afuera, si, yo me fui a afirmar, o sea, él ya, prácticamente, había cerrado todo con estudiantes, que pasó, en el tema del, o sea, contestaste el final, claro, contesté, me lo pasaron, hablaron con mi representante, ya hablé con su orilla, con su hermano también, me habrá hablado, entonces, ya llegaron a un acuerdo, todo, viajó César Bento, para firmar el pase, y, lo que no le quedó claro, al presidente, era el porcentaje de venta, o sea, quedaron pactados, ya, cuánto, tanto, ya, pero quiero bajar esto, lo otro, no, 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 porque, yo entendía ahí al presidente, porque el presidente me lo explicó, yo a ti, en sí, ya no te he comprado, yo te he comprado, entonces, ahora ellos me, sí, quieren comprar el pase, pero no me quieren pagar lo que yo quiero ganar, ah, ok, entonces ya vino, no necesitaba, entonces vino el presidente, y apenas llegó César Bento, lo llamaron, y Rosario Central, cuando me voy a Rosario Central, junto que veníamos conversando, en una mesa, estaba, este, no estás a merlo, y me pregunta, pero, ¿y tú dónde vienes? ah, yo vengo de un, sí, yo vengo de Puente Piedra, ay, ¿qué es Puente Piedra? porque decir Puente Piedra, la gente, jaja, Puente Piedra, ¿no? claro, claro, sí, ¿y qué? de Puente Piedra, sí, le digo, ¿y qué? ¿y ahí juegan fútbol? claro, le digo, profe, juegan, pero unos jugadores más malos, ¿qué? ¿cómo? imagínate que eso es el peor, le digo, ¿qué? ¿quiénes juegan? Cubías, Franco Navarro, Guillermo La Rosa, ¿qué? ¿ellos son allá? claro, pero profe, puta, no me imaginé que en tu distrito, que esto, entonces, nosotros los puente pedrinos somos ricos en fútbol, claro, simplemente sacas a Cubías, ¿no, mi hermano? ya, 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 la gente tiene que respetar las historias, mi bro, entonces, imagínate, ¿no? entonces nosotros inculcarle a nuestros jugadores de casa lejita, decirle, ¿de dónde sales, hijo? saber la historia, ¿y qué te dijeron? no, se quedaron sorprendidos, no creía, ¿y cuando te fuiste a cenar con tu pata este colombiano que bailaba champeta? Charle Monsalvo, ¿jue acá? ¿sí, ¿jue acá? ¿jue acá en Huancayo? el año pasado jugó acá en Alianza Universidad, ¡ay, ya, mi hermano! en primera jugó, en primera jugó, en Huancayo, ¿sigue acá o se fue? ahorita, el año pasado estuvo en Alianza Universidad, no sé, jugó, jugó allá conmigo, Charle, Charle tuvo un corto tiempo porque de ahí salió, pero tuvo, tuvo conmigo allá, buena persona, el sábado, más champetero, ¿y cuando se fueron a comer al, al, al restaurante Messi? no, era otra cosa, ayer Rosario es otra, ¿se quiso poner malcriado? no, la gente allá, hermano, este, no sabíamos que era el restaurante de su hermano, ¿el hermano Messi? sí, nosotros íbamos a ponerla arriba, a ver malcriado, pero, oye, ¿tú quién son? no, son futbolitas, ¿de dónde juegas? o el alguien se le acaba, nosotros haciendo, uy, como pelotero, se fallaba, o el 15, ese es el restaurante de su hermano, el Leonelo, vámonos maleros, claro, y allá la rivalidad es fuerte, pero Rosario es bonito, ¿no? no, es hermoso, es hermoso, es hermoso, ah, ¿tu hija vive allá, creo? no, mi hija vive en un pueblo que es, este, Pergamino, que está cerca, a Rosario, San Vita, yo estuve el día del, del nacimiento de esa hija, claro, en Chiclayo, yo venía de Catar, y mi compadre me dice, compadre, ¿qué tal? compadre, estoy acá en la clínica, me dice que hoy día está dando a Luz María, entonces me tuve que ir, pues fui, y ahí estuvimos ahí, sí, 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 mira mi hijita, ya tiene 14 años, y ahora tienes tu última hijita, ¿no? sí, sí, mi última, Bianca, que pucha, disfrutando la vida, ¿qué ya tiene? ya tú has cumplido dos años, ah, igual que lo diga casi, pucha, hermano, ya ahí te quedas, compadre, no, pero todavía quiero, todavía no se puede cerrar la fábrica del chocolate, tú sabes que tengo que dejar una bala por ahí, le estoy pidiendo, pero mi mujer no quiere nada, entonces, no, hermano, esas etapas de transiciones de los hijos que uno tiene, y nosotros ahora que ya tenemos un poco más de tiempo de poderlo disfrutar, ahora disfrutas más, pucha, levantarte, llevarla al mercado, es tu compañera, ¿no? y a veces el fútbol te quita eso, los viajes, concentraciones, a veces quieres estar con ellos, pero te lo quita, tú tienes Romina, André, Matilda, y Bianca, Cuaderno Loro, cuatro, tres mujeres, o sea, André es el único, el único, y mi compadre Troquito me llamó, su mamá, me llamó un día y me dice, pucha, no sabes lo que está jugando tu hijo, a la bien, te dije, pucha, tú sabes, puta, jugador, que toque el otro, y dije, pucha, qué bien, ojalá que juegue, porque nosotros como jugadores también queremos tener que nuestros hijos jueguen, claro, claro, pucha, que estás jugando, pucha, hijo, qué tal, cómo estás jugando, papá, no sabes lo que estoy jugando, que sí, me dicen en el Rayo McQueen, puta, que tanto, no, sí, papá, que mira, que esto, cuando juegas, tal día, voy a mandar un emisario, dije, taló, compadre, estás por ahí, sí, 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 anda a verlo jugar a mi hijo, ya, se sienta, y uno ansioso de querer saber cómo le va a su hijo, ¿no? Te digo, lo llamé, compadre, qué, qué tal, cómo le fue, estás sentado, estás parado, cuando te dicen eso, qué tal lo viste, compadre, más malo que la, el Rayo McQueen, no, pero, cómo eso, o sea, y cómo nosotros, nosotros, que hemos tenido la oportunidad, a veces, de jugar, cómo uno le puede tratar de transmitirle a sus hijos, y, 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 yo fui, a veces me pongo a pensar, futbolista, porque tiene una rebeldía muy interna, y después que me di cuenta, una rebeldía interna de querer sacar adelante a mi vieja, claro, ¿entiendes? Ver a tu vieja que pasara necesidad, y, y, y la gasolina, claro, era la, la, la heroína que uno necesita como para el combustible, decir, no, papi, yo de acá me aferro, y de acá yo tengo que sacar adelante a mi mamá, a mi familia, y, porque tú veías que pasabas necesidades, entonces, ya va cambiando el siglo de vida, también, ¿no? Entonces, cada chico que, 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 que sale, quizás no lo vea de la misma manera, ¿no? ¿Qué te parece, y vamos cerrando, este, Roberto, la llegada de Paolo acá, a Perú? Y que no sea por alianza, ¿no? Mira, te voy a ser bien honesto, Horacio, yo estoy feliz, yo estoy feliz, porque viene uno de los mejores jugadores, de este país, y de casi del mundo, a jugar en una liga peruana, donde muchos chicos van a tener la oportunidad de verlo, Moyo, Bamba, Juliaca, Cajamarca, Andahuayla, Andahuayla, que no tiene la oportunidad de verlo a Paolo, que ahora esas personas lo van a ver, que al club que está llegando, mi compadre, a todos los chicos que juegan ahí, que aprendan, porque el loco es loco, Paolo no sabe cómo se entrena, que saquen lo mejor de él, para que aprendan, porque ese legado de tenerlo a Paolo acá, claro, es difícil, es difícil, hay que verlo por ese lado, nosotros siempre nos agarramos de lo negativo, se molestan porque sale un dirigente de Alianza a decir, no lo quiere, ¿qué hacemos? Sale Vallejo si no quiere, y ahora mi compadre va a venir a disfrutar, y todo este país tiene que beneficiarse de la llegada de Paolo. Yo creo que vamos a tener un gran Paolo, porque ya Paolo está en una edad, donde yo creo que si sigue jugando, es por amor al fútbol y por disfrute, yo creo que Paolo económicamente, ha ganado mucho, a nivel de clubes también, como se dice, de títulos, y todo eso ha ganado mucho, y creo yo que a la edad que tiene Paolo, si sigue jugando, y si ha decidido venir a un equipo como Vallejo, es porque Vallejo es un equipo, donde él va a disfrutar el fútbol, pero aparte de eso, es un equipo muy bien organizado. Y yo, déjame hacerte... Porque hay muchos equipos, ojo, acá en Perú, que le han podido, o si quisieran, le pagan mucho más de lo que le paga Vallejo, pero informalmente. Una cosa... Yo creo que él está viniendo a una gran institución. Yo ahora último estuve... Con el Bo. Claro. Yo ahora último... ¡Guerrero distraído! Ahora último, que estuve en Trujillo, y tuve la oportunidad de pasar por el complejo deportivo, lo que es Vallejo. 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 No, claro, es impresionante. Es otro nivel. Estuve hace poco ahí también. Ya, los cuartos, todo. Ya, y la gente lo sabe. Entonces, Paolo no es que esté llegando a un club donde no tienen infraestructura, tiene todo. Y Trujillo es una ciudad buena, Y es la tierra del papá de Paolo. Claro. Trujillo es de Don Pepe, su papá de Paolo. Entonces, nosotros como peruanos, ¿qué más queremos, hermanos? Queremos estar felices. El mejor jugador de nuestros tiempos, está viniendo a Perú. Así, venga, paúte, está viniendo. Tú te imaginas un chico de Juliaca, que siempre lo vea a Paolo por la televisión, y ahora lo vea cerca. O los chicos que debuten, que lo enfrenten. Que lo enfrenten. O que estén en su mismo equipo, y Paolo se esté cambiando, y vean lo profesional que es. Porque acá necesitamos líderes positivos. Sí, seguro. Vivimos siempre quejándonos, amigo. Vivimos siempre quejándonos. Que él es ídolo, él no es ídolo, él es ídolo. Cada persona escoge su ídolo. Cada. No, es que es así. Él tiene su ídolo, yo tengo mi ídolo, y cada persona tiene su ídolo. Tú tienes tu ídolo, yo jugué en Alianza, ya. Nos hicieron Alejandro Villanueva, ídolo. Este, Cubías, Cueto. Yo, mis ídolos de chiquito, que yo los miraba, Jairo, Pepe, Waldir, tuve la suerte de jugar con mis ídolos. Llegó Jefferson, mi ídolo. Después, que ya no juego fútbol, y estoy en el otro lado, y veo fútbol, puta, a mí me encanta lo que hace Barco, a mí me encanta. Pero no lo que hace dentro del campo. No, afuera. Esas cosas positivas, tenemos que comenzar a copiar. Lo que pasa es que tú has dicho una cosa bien cierta, ¿no? Cada quien escoge su ídolo. Claro. Pero la gente siempre lo malinterpreta, ¿no? O sea, por ejemplo, él, de repente, Barco le puede parecer ídolo. Y se respeta. ¿A ti es? Para mí sí. Y se respeta. ¿A ti no? Pero para mí no. Pero ahí está el detalle. Cada persona, escoges, no es que escoges sus ídolos, sino que tienes tus estándares de decir, ah, no, para mí ya es ídolo o para mí todavía no. Para él, como dice él, que ve el tema del fútbol de otra manera, porque evidentemente podemos ser muy amigos, pero podemos ver el fútbol de distinta manera, Barco ya es ídolo por lo que hace fuera de campo. Por ejemplo. Para mí, por ejemplo, todavía, yo me enfoco más en lo deportivo, todavía no es ídolo, pero sí lo he dicho que va en camino. Y eso no está mal. O sea, cada quien tiene su punto de vista. Tiene su punto de vista. No es como así. Cada quien escoge sus ídolos. Otra cosa es decir, le está robando al día. No, no hay forma. Es que la gente cree que es así. No, es que la gente, eso lo asocia. Cuando tú dices, yo creo que Barco aún no es ídolo. ¿Qué estás hablando? Para mí todavía no es ídolo. La gente dice, oh, ¿qué estás hablando? Que tú no has hecho nada, que eres un fracasado. Papi, o sea, nadie está diciendo que es malo. Claro, yo te digo, Horacio, del otro lado. O sea, yo te hablo por decirte lo que me llama y estoy agradecido. Mira, mira, agradecido. En estos últimos tres años, mi equipo de Mis Amores dejó dos finales, tres finales. Ha ganado dos. Ha ganado dos. Dos. O sea, agradecido a todo el grupo de jugadores de Alianza Lima que me han hecho vivir una experiencia espectacular. Viví mucho la etapa de Concha cuando estaba en Alianza y viste cómo disfrutó el gol que metió en el Clásico. Claro. Esa expresión que yo vi me emocionó muchísimo y no sabía que Concha era el Aú. Ahora cómo va a celebrar, no lo sé, pero me ha hecho vivir etapas maravillosas y agradecido. Ahora, son muy pocas veces, amigo, que se ve a los jugadores haciendo cosas sociales. Quizás se la guarden algunos, pero hay otros que sí la saquen. ¿Ya? Pero esos claros ejemplos positivos es bueno para poder informarle a la nueva generación que se tiene que hacer. ¿Me entiendes? Porque toda la vida no se van a quedar siempre con lo malo, lo malo de los futbolistas, lo malo, lo malo. Él tiene un montón de acciones buenas hace muchísimos años y la gente no sabe. ¿Me entiendes? No las conoce. Hay otros que también tienen otras acciones buenas que quizás la gente no sabe. Ahora, último de lo que yo hago, me contrató una productora y me dijo, yo quiero hacerte algo diferente de Casa Lejita, porque lo que tú haces es algo local. Es impresionante, es impresionante, sí. Y tú, no, hermano, yo no quiero que esto, lo otro, cada persona se maneja como quiere. Pero algo que sí quede claro, hay que respetar, a mi punto, a las personas que vienen a este país y hacen algo positivo, mi bro. Eso es. Vienen a sumar. Vienen a sumar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo he tenido un montón de amigos extranjeros que han venido acá en este país y la mayoría siempre contribuyeron con el cambio. Y eso a mí me hace sentir feliz como peruano. El pana es uno de ellos. Es uno de ellos. El pelado siciliano, un tipazo de persona. Bueno, Martín Liguera. Han pasado mucha gente que, bueno, no solamente de Alianza, no también de la U, también hay muchos. Claro, es genial. Están ayudando y dejan su granito de arena. Y otros malazos también. No, es que es parte del fútbol, ¿no? Pero siempre quedarse con lo positivo. Es como el guagua, aunque el otro día salió independiente. No, el peor jala en la historia es el guagua. Es que va a ser si lo ponían de delantero. El guagua siempre ha sido defensa. No, no quiero que ni defensa, creo que no va. No va a pegar, güey. Sí, sí. Oye, cuando lo vean, la chiquita ya para terminar. Primero la de Guerrero, esa de... Guerrero distraído. Estábamos ahí. Ah, cuando comenzó la... Ah, no, pero ese venía el ca... Nos habían hecho un gol de pelota parada y este se había... se había quedado... o sea, había tenido que salir y se quedó parado y habilitó. Se habilitó. Oye, ahí empezó. Tú eres un guerrero, le dijo. Pero eres un guerrero distraído, le dijo. Ahora el colon va a ver este entrevista y siempre mejor me quedé con eso. El colon le empezó a decir de ahí, oye, guerrero distraído. Y la otra que te iba a contar este... la del cuto. Vamos así, papapapapa. íbamos a jugar la final acá en Matute. Sí. Y el cuto empezó hasta que los ojos se le ponen en rojo. Soy Aquiles y ustedes son mis 300. 300, 400. Y el cuto que estaba a su costado, tengo hambre. Y el cuto le metió un cucacho. Le metió un cucacho. Cállate, estoy metido. Y el cuto y el cuto se ponía como un damba. Ese se rió. Ese se rió. No, pero era parte del espectáculo porque no venía. Y nosotros, pero no te podías reír. Y el cuto tenía eso. se rió. Y el cuto tenía eso. por gracias al cuto. ¿Le cortó el pelo? El cuto le cortó el pelo así como un guerrero y le decía tú eres mi guerrero. Y antes de los partidos lo agarraba cachetada. ¡Guerrero! 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 Y Conan. Oye, así, te lo juro. Lo que jugó ese año es el cuto. Lo que marcaba. No, te lo juro. Lo agarraba cachetada. Sí. Lo mentalizaba así el cuto. El cuto te lo juro. Un 10 jugaba un abelidoso y venía a la prota y Conan y el cuto de atrás. ¡Ya! ¡Almuerzo! ¡Almuerzo! Y Conan ¡guau! ¿Verdad, güey? No, sí, sí, sí. Yo lo que siempre voy a rescatar de lucho es ese aspecto, hermano. Te transporta él dentro del campo a otra dimensión a guerra. No, ¿verdad, Horacio? Y de Conan antes de la final él le cortó el pelo. Claro. Le cortó así como un espartaco así. Ahora te hemos inaugurado. Te vamos a bendecir como Conan el bárbaro. Conan el bárbaro. ¡Tiene esa cosa! ¡Oye, verdad! Y en el partido ¡Conan! 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 Inconscientemente Conan no sabe todo lo que corrió ese partido. Sí, güey. O sea, le comía el cerebro. Bajaba. Y mira, y en ese partido viene la clave del éxito. Porque Conan va a disputar una pelota con... Claro, la recupera. Con... ¿Con Junior, creo? No, con... Coco Bazán y Coco Bazán lo plancha y lo expulsan a Coco. A Coco, claro. Y ahí eso nos origina la jugada que nosotros hacíamos el gol. porque Coco ya no estaba. Ya no estaba. Ya no estaba. Claro, porque Coco me seguía todo el partido. Coco estaba con el motor nuevo. Claro, chulo. Claro. Entonces, todo eso yo me pongo a pensar y Lucho sí tenía esa manera de... O sea, eso no era humo. No era show. No, no. Era real. Era real. Una vez se había tomado fotos en el trombe vestido de Espartaco. Sí, sí. Y este coche de su madre se tomó el tiempo de cortar el periódico y llegar temprano y pegárselo en el casillero o el guagua a sus ojos. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y yo, putas. Y este ojo estuvo en serio. Yo quiero que me digan ahorita ¿Quién ha sido? Puta, qué onda. Nunca se enteró. No, ya después después ya le contamos pero en ese momento nos ibas a pegar. ¿Cómo le dijeron? No, ya... No, es broma. Ya, tú sabes con su lechecita encima guagua yo he hecho esto para ir a la vez. O sea, que se hacen reír nomás porque si no nos pegaban. El guagua no va a andar huevado. Pero papá nosotros hemos tenido los técnicos chéveres. Los técnicos que nos tocaron fueron piolas. Bosquera también el profe. Bosquera, el bobo. Bien el profe, bien. Una de Bosquera, una de Bosquera. No, una vez el profe y esto sí es verdad esto no es broma. Entonces el profe siempre cuando... Y el profe se debe acordar. Cuando comienza la pretemporada el profe siempre te citaba días antes. ¿Te acuerdas? De su apartamento porque quería... Para conversar contigo. Y de verdad Horacio no es broma. No es broma. Y quizás el profe te pueda decir. El profe me llamó para poder ir a... A su depa ahí en surco. A su depa a poder conversar con él. Al fondo. Una terracita tenía. Si el profe tiene que terraza por aquí y terraza por ahí. Por todo lado. Esa casa pues es un edificio. Y yo no... Yo de verdad no podía Horacio porque yo siempre en mis tiempos libres o mis vacaciones me dedicaba mucho en Puente Piedra. Y el profe me llamó y me dice ¿Sabes qué? Te citaba tal hora. Y yo le dije la verdad profe no puedo ir porque estoy trabajando. ¿Por qué te está? Y yo verdad Horacio en mis tiempos libres me gustaba hacer trabajo de construcción porque estaba construyendo la casa legítima en ese ente once porque ¿cuándo llega Mosquera Alianza? En el 2016. Ya. Yo estaba construyendo la casa lejita y entonces le dije profe disculpe no puedo ir porque estoy trabajando. Y cuando comienza la pretemporada los hitos guisazola pues. Así que tú no quieres venir porque estás trabajando ¿no? Y después el profe se enteró que sí yo trabajaba porque hacía me empapaba del tema de construcción. Tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí porque mi mamá me había inculcado eso del tema de la construcción y tenía que ver cómo iba la obra y todo esto. Entonces profe siempre después nos encontramos y voy sí nunca me imaginé que hacía esto o lo otro ¿no? Sí profe buena punta el móvil es buena punta el tipazo ¿verdad? Sí, sí. Está hablando contigo y le metí llanto. Después de verdad y te sigo contando. Pero algo que siempre Pero es sentimental ¿no? Sí, sí, sí. No lo hace no, es sentimental es sentimental el móvil. Volver a recordar las etapas de mis seis técnicos y algún día tener la oportunidad de sentarse todos y hablar de fútbol hablar todo lo que tú le has hecho renegar ¡Qué bonito! Por decirte la he pasada la vida a Julio César acá. ¿Aliamante? Hermano, choque Es lo que tuviste en el cienciano ¿no? Sí, cienciano el profe la verdad ¿Cuchara? No, ya no estaba ¿Ya no estaba? Ya no estaba También lo sacó más rápido El profe chévere lo que te transmite el profe yo creo que ahí fue donde saqué un plus más para jugar y ser más reconocido Roberto Porque el profe es mi ídolo ¿no? Primero tu ídolo y te siente y te diga ¡Oh! Puta huevón tú puedes lograr más cosas Créetela Puta, es tu ídolo Claro Y aparte las pichangas que tú tenías con el profe te estoy hablando de un par de años menos que tenía el profe no sabía lo que jugaba hermano dale 5 minutos dale lo que tú solamente un 3% a Enzo le decía dale un 3% a tu hijo le decía ¡Qué abusivo! Y mira lo que te estoy y te estoy hablando del profe cuando 3% Te estoy hablando del profe cuando tenía ¿cuántos años? 45 el diamante o no o 50 hermano o sea lo que jugaba brutal no, no, no mucho mucho la rompía y tú lo ibas a chocar y el profe se paraba bien cuando ya sabía que tú venías con mala intención te dejaba el taco te hacía guacha y después tú ves todo lo que ha sido el profe ¡Oh! Impresionante ¡Faz! Y tener ahora el profe que nosotros el profe también juega federación como nosotros y tenerlo con su academia y cruzarnos el diamante por ejemplo el diamante también cuando estuvo acá contó más o menos lo que hace con su academia y como te digo deberían existir más academias así la misma hermano mira como personas se enfacaba mucho en la formación de personas de personas personas ¿tú crees que una academia hermano le nace a ellos por lo menos está bien cóbrale al chico pero por lo menos hermano motívalo este mes vamos a sortear cinco bicicletas a los mejores alumnos que tengan la libreta incentivas la educación claro no existe eso en el Perú viene la academia allá gracias ya chau jugate mételo nomás y ya pagó ya mételo o llega tarde ya entra 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 o sea llega tarde llega por ejemplo el tratamiento a las 4 llega a 4 y media ah no sin excusa ya entra entra porque estás pagando pero que les está enseñando al chico hacer lo que se le da la gana toda la vida ¿me entiendes? y no le dicen no tienes que llegar temprano porque tienen miedo de que el papá se moleste y lo saque ahí pierden una visualidad o los papás dentro del campo faltándole respeto al árbitro insultando al niño entonces gracias a Dios que están saliendo a academias como Yamante como otras que hacen las cosas bien para mejorar el fútbol de menores que bueno que estés además del lado de ese nombre nosotros lo hemos tenido acá es un capo y es una persona transparente y cuando te tiene que decir algo el profe te la dice es transparente yo tuve la suerte la suerte de ser dirigido por el profe en Alianza Universidad de verdad Horacio yo no había tenido la suerte me lo había cruzado me lo había saludado es más hasta lo hemos te acuerdas cuando lo enfrentamos cuando estaba él creo que en total chalaco que nos decía oye ya pe ya paren ya no decía no en Chiclayo cuando nos decía ya paren ya que le inventábamos metiendo como 4-0 ya ya paren ya pero lo decía en broma pero lo he tenido la suerte que me dirija por eso o sea es un tipo que te deja algo y eso que ese año descendimos claro porque el profe llegó a mitad de año hubieron cosas pero te deja algo o sea lo que te dice lo que te habla lo que te enseña o sea de verdad siempre te deja algo positivo y y en menores igual que el MOU para formar a mi me encantaría que Franco agarre menores de verdad hermano tiene mucho carácter tiene mucho carácter sabe llegar al jugador y en formación de menores es importante ahora tener formadores que te puedan guiar porque a veces a veces los chicos ya a veces el profesor ya no se mete más de la vida personal de los chicos y a veces ni los técnicos a veces te preguntan ¿cómo estás? nada ya es importante porque son seres humanos que en verdad tú no sabes qué le ha pasado se levantó mal tiene problemas en la casa no sabes eso es lo más importante que un entrenador te pregunta ¿cómo estás? ¿cómo está la familia? ¿qué estás haciendo? y a veces el jugador te dicen algo así y te abres no, tengo esto eso es lo que tenía Gareca claro y lo cuentan los jugadores se preocupaba mucho por cómo estaban bueno, el mejor ejemplo es Cueva estaba pendiente de cómo estaba él el tema familiar etcétera y mira lo que sacó un jugador que nadie tenía no, no solamente a él sacó a varios a varios chicos que en un momento en un clima complicado que nadie confiaba ya en Perú que no vamos a mundial que Perú no llega que tú también por eso tú también tiraste que no, que no vamos a mundial después pero tú sabes que cuando llegó Gareca gracias gracias a diferencia de tú sabes que cuando llegó Gareca es más está en internet porque hubo un momento cuando perdemos con Colombia en el arranque de la eliminatoria y con Chile porque con Gareca empezamos la eliminatoria a Rusia perdiendo 2-0 en Colombia y 4-3 con Chile acá en Lima que Jefferson no hace 2 goles pagó el otro entonces yo en ese momento hice una columna de opinión que decía Gareca se tiene que quedar 4 años más o sea hay que renovarle hoy en ese momento que fue polémico porque está en internet fue polémico porque todo el mundo lo quería afuera claro porque Perú había jugado bien faltaba cuajar un poquito pero al menos jugamos algo exacto entonces no es por tirarle a la pana pero yo siempre creí porque dije este proceso es diferente hay algo acá yo que he venido de una generación de la 8-4 muy buena y te voy a ser honesto y justo con mi compadre que siempre veo su programa y escucho de mi compadre que habla de Aldo Corzo Aldo juega en la misma posición de mi persona y siempre esa garra esas ganas que tiene que comerse el mundo los chicos tienen que aprender de eso es un ejemplo de super asunto y mira hermano si vamos a hablar de la selección hermano marcadores de punta yo Roberto Gisazola lo pongo de esta manera no yo yo pucha a mi siempre me gustó Jaime Duarte claro Jaime claro puta el chiquillo ya Cucuruchu Rojas Percy Olivares a mi me gustaba más Jorge de marcador ojo Jorge Soto claro a mi siempre me gustaba Jorge más de marcador pero Jorge para adelante era un monstruo tu donde lo pones a Jorge Jorge era muy Jorge era trono Jorge era muy este polifuncional polifuncional no te voy a ayudar siempre no te voy a ayudar siempre ya entonces tú después ves a Víncola ha hecho las cosas muy bien enero claro muy bien mi gusanito maracuyá no no muy bien carajo que a mi me da felicidad que jugar en Argentina y romperla en boca ser ídolo en boca claro mi respeto y siempre me voy a quedar con Aldo hermano Aldo si también está mi pollo Aldo si sacrificios garras siempre la gente oh pero no mano plancha con la cara ahí está plancha con la cara tú donde estás ahí te lo está demostrando sacrificios ganas y entero entero pucha y esperemos que pueda salir bueno y el Marlora también tiene mucha 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 es un buen jugador el muchacho esperemos que pueda tener está jugando ya si claro muy bueno después que otro marcador hay que la gente pueda decir que viene ahorita 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 a mi me gustaba un chico que juega en Cienciano Perleche bueno Guamán que lo ha llevado Perleche Guamán que son ya son un poco más abajo son más chicos que todavía les falta el rodaje claro pero que espero sigan saliendo más la idea es que salgan jugadores para que así puedan nutrir a la selección y también puedan intentar la posibilidad de irse al extranjero Grucho ha sido un placer agradecerte porque estuviste en el primer programa como han pasado los tiempos un año casi vamos a cumplir un año en marzo compre porque siempre te veo con Wallon ya 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 escucha ya me vas a comenzar a fastidiar te estoy diciendo siempre te veo y no tiras nada para acá tampoco no lo que pasa que hermano lo voy a ser sincero Horacio te ha vuelto el engreído de Wallon creo tú sabes que a Cucurucho le engreen siempre si no le engreen a Cucurucho ya sabe que se va yo veo tu foto acá vistiendo de buzo de Wallon tú sabes cómo lo tienen al niño no agradecido mi hermano Jonathan que siempre se preocupa por el niño lo quería jalar a mi amigo pero ya mi amigo ya está en otra marca que no se puede decir pero bueno ya yo lo dejo pero voy a ver si lo podemos jalar a mi amigo vamos a ver pero el que mi amigo también es caro ojo a mi tú sabes que si la gente quiere reggaetón dale reggaetón pues es tuyo de los dos el toco me quiso en realidad si es de él o agarrame que desaparezco también que bueno y eso que ya tiene que haber una segunda parte para contarte la de la llave la de Pimentel tirame la llave ya para cerrar ya para cerrar una vez mi compadre estaba con en ese tiempo todavía estaba con la mamá de sus dos hijos los mayores y nosotros estábamos en Chiclayo en mi depa hasta que estábamos nos habíamos metido cuatro botellas de roña ¿cuatro? y eran como a las habíamos empezado temprano después compadre terminando el partido nomás y eran como las doce de la noche y mi compadre me dice compadre ya llévame a mi casa por favor ya son las doce ya compadre vamos lo llevo a su casa en el carro y mi compadre me dice yo le digo compadre vamos ya nos fuimos a su casa como para dejarlo ¿no? y mi compadre agarra y le digo aló ya tírame la llave a las once de la noche pita que salió y ahí pinto piso y ahí olí la mamá de sus hijos salió sorprendida a las once de las once de la noche hemos ganado y todo mi compadre está acostumbrado a las once de la noche Roberto ya espérate ya tiró la llave va tiró la llave mi compadre agarró la llave ya compare ahora si vamos ay como no había sacado llave fue temprano para recibir la llave ya nos fuimos no sé 8 de la mañana le voy a su casa pero yo tenía llave no le voy a su casa es que la mayoría estuvo parada con él puta que hemos hecho a su madre pero fue por la llave fue responsable pero por la llave pero gracias porque estuviste en el primer programa estás ahora en esta tercera temporada y bueno tenía que estar ese día fue cortina 15 minutos 20 minutos era otro formato en ese momento porque recién lo pensábamos pero ahora ya cambió y agradecerte otra vez que has estado acá no hermano la verdad que gracias por por estar juntos de nuevo agradecerle al señor que después de tiempo nos volvemos a juntar felicitarlos por el programa que vienen haciendo mi compadre que se ha reinventado ahora haciendo un programa que en verdad me gusta verlo un poco polémico un poco polémico pero Rimo siempre ha sido así siempre ha sido una persona que directa directa el que le cae bien el que le cae mal y el que lo quiere lo vas a querer como tú quieres a tus amigos con defectos y con virtudes claro y en verdad muchachos espero que sean así y chau